Valkyrie Dominación, capítulo 2296. Gran limpieza, Lord of Valkyrie. Después de que Moywambai dio la orden, Situ Xingzou y otros que recibieron la orden, capítulo se preparó por un momento. Pronto, en el pabellón Dan, se enviaron muchos líderes fuertes del pabellón Dan liderados por Situ Xingzou y otros. Equipos de maestros, como un ejército poderoso, entraron instantáneamente en la familia Shui y otras familias. ¿Quién eres? ¿Sabes de quién es la propiedad aquí? ¿Quieres morir uno por uno? En la tienda de la familia Shui, algunos de los guardias de la familia Shui no lo han hecho. Lo descubrí todavía que sucedió, siempre habían sido arrogantes cuando veían que alguien se atrevía a correr salvajemente en la tienda de su Shui, y de repente dijeron enojados, extremadamente arrogantes. ¿Eh, la familia Shui? Ya no habrá familia Shui. Los llevaré a todos. Pero, ¿a dónde se preocuparán estos guardias por los clamores de estas personas? Cualquiera que se resista será asesinado, si no se resisten, serán rápidamente llevados a la prisión celestial del pabellón Dan, donde estarán estrictamente custodiados. Al ver que muchas de las tiendas de Shui en Danchen estaban cerradas, todo Danchen se cubrió de nubes. Alguien quería salir de Pig City, pero no quería involucrarse en tales disputas, pero descubrió que se había abierto toda la formación de Pig City. Nadie podía salir de Pig City sin la orden del Pig Pavilion. Dan. La ciudad sólo puede entrar pero no puede salir. Durante un tiempo, innumerables personas en Danchen no sabían lo que sucedió, y todos entraron en pánico. Afortunadamente, el pabellón Dan ya había emitido un anuncio cuando bloqueó el capítulo en la ciudad Dan, diciéndole a toda la ciudad. El gran anciano del pabellón Dan Shikongao, el maestro adjunto del pabellón Wenchang, el emperador de la medicina Tianzhen y otros Dan Danos los ancianos del pabellón y los fuertes, en convivencia con los demonios alienígenas y el palacio brumoso, son el pabellón de la píldora, que fue visto por el maestro del pabellón blanco de Mo Yuan y confiscado en el acto. Tan pronto como se supo la noticia, todo el Danchen se alborotó. ¿Va a cambiar esto? Como los nobles del pabellón Dan, la familia Shui y otras familias, las pocas grandes familias principales, el tamaño de la industria bajo su mando es inimaginable, sin mencionar el hecho de que el maestro del pabellón blanco no aparece todo el tiempo, y el mayor de Shikongao está a cargo. Dan pabellón tiene una parte muy fuerte del poder. Tal fuerza se ha coludido con demonios alienígenas. Obviamente, esta es una gran noticia para Pill City. Boom. Una piedra agitó mil olas. Mientras muchas personas estaban conmocionadas, se sorprendieron, al mismo tiempo, las noticias de la Tierra Santa de la Sangre fueron conmocionadas. Por supuesto, también hay algunos hombres de negocios que son muy astutos. Después de todo, la familia Shui y otras fuerzas se han apoderado de una gran parte del mercado en Pill City. Una vez que la familia Shui y otras fuerzas caen, el pabellón de la píldora inevitablemente resultará gravemente herido y requerirá muchas píldoras a gente, ¿existe esa posibilidad para usted cuando llegue el momento? Durante un tiempo, todos tuvieron una idea diferente, y toda la ciudad de Dan era extremadamente caótica. Moi Wan Bai también estaba extremadamente enojado. Después de la tortura y la búsqueda del alma, se dio cuenta de que el pabellón de alquimia actual se había podrido hasta el punto en que había casi cuatro en todo el pabellón de alquimia. Una parte de las fuerzas ya se había vuelto a Shikongao. Un cuarto completo. Cabe señalar que en el pabellón de alquimia, la mayoría de los alquimistas no hacen nada. Muchos ancianos se concentran en estudiar la alquimia y se retiran para refinarlos, y no se mezclarán en la administración del pabellón de alquimia. Pero incluso en este caso, Shikongao corrolló una cuarta parte del poder. Si no hubiera sido por el maestro para despertarlo, a tiempo, me temo que todo el danje tendría que cambiar su nombre y apellido. La única buena noticia es que aunque el gran anciano Shikongao tiene menos de una persona y más de 10.000 personas, controla el regimiento de ancianos y la sala de aplicación de la ley. La sala de aplicación de la ley es responsable de las sanciones. Aunque es poderoso, es fundamental no es responsable de la gestión de peligros. Lo mismo es cierto para el grupo de ancianos. El grupo de ancianos está involucrado en los asuntos importantes del pabellón Dan, pero él, como el maestro del pabellón, sabrá acerca de los asuntos importantes, por lo que Shikongao no puede ser tan todos. Ellos confían en que el subjefe de Wenchang utilice su condición de subjefe para operar. Pero hay tres pabellones adjuntos en el pabellón Dan, y el propio Houyanganguan está del lado de la justicia. Aunque el emperador Jenyue Dan no es muy astuto, es diligente y concienzudo. El subjefe de Wenchang estaba corroído, y esto salvó la base más grande de Dan Pavilion. Por eso, Moyuan Bai también dejó escapar un sudor frío de miedo y estaba extremadamente enojado. Cuando estaba furioso, ordenó directamente que los personajes principales, incluido el subjefe de Wenchang, estuvieran sujetos a la pena capital. Durante un tiempo, las cabezas de la gente se volvieron y la sangre corrió al suelo, y toda la familia Shue fue desarraigada, causando sensación en Danchen. Toda la ciudad de Pi estuvo cerrada durante tres días, y un sinnúmero de traidores fueron capturados y aniquilados. Tres días después, la ciudad de Pi abrió la formación y la noticia se extendió a una velocidad asombrosa. Todo el dominio militar. ¡Bum! Las principales fuerzas de las artes marciales estaban alborotadas, y todas causaron sensación. Aunque el pabellón Dan ha bloqueado lo que sucedió en la Torre Dan, la influencia de este incidente es realmente demasiado grande, y había demasiados alquimistas en la escena, es imposible bloquearlo por completo, relató como se puede. Las noticias de Kim Chen se mantendrán en secreto. Kim Chen, es Kim Chen de nuevo. La multitud estaba estupefacta y atónita. Primero fue la tierra santa de las líneas de sangre, y ahora es el pabellón de la píldora. ¿Cuántos poderes quiere Kim Chen para un baño de sangre? ¿Qué poder es el siguiente? ¿Kirian, o quién? El anuncio hecho por Dan Pavilion también fue impactante. Incluso el Dan Pavilion Mayor y el maestro adjunto del pabellón Wen-chan fueron sometidos por Misty Palace y Alien Demons. ¿Qué pasa con sus otras fuerzas? ¿Habrá espías del Misty Palace? Durante un tiempo, las fuerzas principales se asustaron y se temieron, y llevaron a cabo inspecciones estrictas una tras otra. De hecho, estas fuerzas piensan demasiado. Bloodlineol y Landy Pig Pavilion son las principales fuerzas en el continente. Los fuertes son como nubes. Cada palabra y acción afecta la situación de todo el continente. Shang-Wan Sheer naturalmente colocará a un niño oscuro y manipulará en secreto en cuanto al dominio marcial esas fuerzas ordinarias en el medio, incluso las fuerzas de primera línea con el gigante Wu Di, e incluso el pináculo Wu Di, pueden no ser capaces de atraer a Shang-Wan Sheer. Para estas fuerzas ordinarias, el palacio brumoso siempre ha usado un solo método, y es usar el salón de la aplicación de la ley para controlarlo. Es suficiente para que prosperen quienes nos siguen y quienes se oponen a nosotros. Morir. Después de que se limpió la ciudad de la píldora, se rejuveneció. Después de resolver los problemas en el pabellón de la píldora, Moi Wambai y Qin Chen ya habían abandonado el pabellón de la píldora y fueron a Wambao antes de que se resolviera el asunto. Qin Chen cree que una vez que salgan las noticias de la Danje, debido a que la tierra sagrada de la línea de sangre y la Danje se eliminan una tras otra, Shang-Wan Sheer inevitablemente dará órdenes a los hijos oscuros de otras fuerzas para que se escondan o destruir las principales fuerzas internas. Es muy probable que Wang Qin Ming y otros amigos de Qin Chen en el edificio Wambao estén en peligro. El pabellón Dan de hoy está temporalmente a cargo de Situxing Zhou, mientras que Zixun y otros fueron enviados a la ciudad de Tianlei por el emperador Jijindan para unirse a los esclavos negros. De hecho, tal como Qin Chen había esperado, después de que salieran las noticias del pabellón de la píldora, en Wambao Lou, Shang-Wan Sheer ordenó a Zuzi Chen y otros que pidieran a Wang Qin Ming y a otros en Wambao Lou que la gente lo hiciera. Para lanzar una tradición. Capítulo 2297. Incienso de alma demoníaca. Cayó la noche oscura, y en la mansión donde se encontraba el viceseñor de Wambao Lou Zuzi Chen, varios edificios de Wambao Lou de alto nivel parecían nerviosos. Viceanfitriones, ahora que el Broadline Holy Land y el Pig Pavilion han caído, ¿qué debemos hacer? Escuché que ahora el edificio también está listo para investigar en secreto si hay espías del Misty Palace. Yo esperó el marco antes. Aquellos que han pasado por el pabellón Chen Di tienen una probabilidad muy alta de ser seguidos. El emperador Udi de Tianan estaba preocupado y ansioso. Después de que salieron las noticias de Broadline Holy Land, estaba extremadamente nervioso. Ahora que escuchó que Liendan Pavilion también había sido capturado, se puede imaginar la ansiedad en su corazón. Zuzi Chen también se veía triste, aunque es el anfitrión adjunto de Wambao Lou, es posible que no esté expuesto. Ahora no sé qué hacer, pero Lady Emperatriz también comprende nuestras dificultades y sólo nos pide que capturemos a los pequeños en el pabellón Chen Di. Sólo sostenga a esos pequeños. Un gran logro. Pero ahora los pocos chicos viven en el valle del emperador Espada Loca, y están protegidos por el emperador Red Luan, el emperador Shuambin y el emperador Bajuewu. Me temo que la fuerza de unos pocos de nosotros Tianan Udi está preocupado. Los filósofos dijeron. La emperatriz ha dicho que alguien vendrá a ayudarme a esperar, pero la otra parte aún no ha aparecido. ¿Está ahí para ayudarnos? ¿Quién es? El emperador Tianan estaba desconcertado. Es este asiento. En ese momento sonó una voz indiferente, al mismo tiempo, una sombra oscura apareció en esta mansión en cualquier momento. ¿Quién? Zuzi Shen y el emperador Tianan Wu se sorprendieron y de repente se pusieron de pie. Levantando la cabeza, vio esta sombra oscura emergiendo lentamente en la oscuridad, revelando un rostro viejo. Lord Wallon. Al ver venir a la gente, Zuzi Shen y el emperador Tianan Wu estaban extremadamente conmocionados, sus rostros estaban asombrados y estaban extasiados al mismo tiempo. El visitante resultó ser Wallon Xen, el anciano Taizan más viejo de Yuan Baolou. Wallon Xen es el anciano más antiguo de Yuan Baolou. Tiene un estatus muy alto en Yuan Baolou, solo superado por el anfitrión. Aunque Zuzi Shen es el anfitrión adjunto de Yuan Baolou, está a cargo de muchos asuntos de Yuan Baolou. Pero en términos de estatus, es mucho peor que este Wallon Xen. En ese momento, Wallon Xen y Yuan Baolou Shou Yuan Chen compitieron por el puesto de anfitrión, pero finalmente fracasaron. Desde entonces, han vivido en Yuan Baolou y rara vez se presentan. Zuzi Shen y otros no lo esperaban en absoluto. El anciano supremo resultó ser la persona de la dama emperatriz. Si nace el anciano de Wallon, la probabilidad de éxito es mucho mayor. Con la capacidad de Wallon para crecer y envejecer, es posible frenar al emperador marcial Krasi Vlade, y estas personas quieren matar a Wang Kimming People es mucho más fácil. «¡Conozca al maestro Wallon!» Zuzi Shen y el emperador Udi de Tianan se apresuraron a saludar. «¡Levántense todos!» Wallon Xen se sentó directamente en la silla delantera. Además de este asiento, Capítulo también envió a los fuertes por venir. «¡Debería estar aquí ahora!» «¡Hieiehie, habré llegado hace mucho tiempo!» Una voz fría de repente sonó en el pasillo, y luego, una ola de energía demoníaca emergió en el pasillo. Después de salir, varias sombras demoníacas con terroríficas aura apareció de repente en el pasillo. Son sólo unos pocos demonios alienígenas. «¿Ustedes son los peones de la emperatriz en Wang Baolou?» Un grupo de personas tan poderosas, incluso unos pocos niños no pueden lidiar con eso, es realmente incompetente. El líder los demonios alienígenas parecían fríos y miró a Wallon Xen y a los demás con tono desveñoso. Wallon no estaba contento, pero también sabía que a continuación confiaría en estos extraterrestres, así que tuvo que decir solemnemente. «Resulta que fueron unos pocos extraterrestres los que vinieron aquí. Esto se considera cortés para este asiento. No son muchas tonterías. Mi nombre es Chimodo. Es el líder de esta operación. Sólo necesitas llevarme a la ubicación del Valle del Cuchillo. Un discípulo, debes capturarlo vivo». Dijo solemnemente el demonio alienígena. «¿Por qué es esto?» Zucisen y otros no pudieron evitar preguntarse. Aunque Wang Kimi y otros son muy talentosos, si quieren recibir noticias de ellos, sólo necesitan estos pocos extraños. «Es suficiente que los demonios busquen almas, ¿verdad? Quería atraparlo con vida. ¿Es porque quería usar a estas personas para chantajear al señor de la ciudad de Thunder City ese día? Sólo necesitas ejecutarlo, no debes preguntar, no preguntar. ¿Qué modo resopló con frialdad? Naturalmente, no diría que después de la investigación, la dama emperatriz ha determinado que varios discípulos de Wanbaolou también han ingresado al examen de la antigua capital del sur, y es muy probable que posean los objetos sagrados de sus demonios alienígenas. Si la información es cierta, entonces estas personas pueden ser demasiado útiles, ya sea para sus demonios alienígenas o para la emperatriz, son cosas extremadamente importantes». Wolong Shen dijo con voz profunda. «¿Cuántas personas, cuándo debes hacerlo? Es esta noche, para no tener largas noches y sueños», dijo Kimodo. «¿Esta noche? Los ojos de Wolong Shen se hundieron y fruncieron el ceño, ¿es demasiado apresurado? El Valle de las Espadas está en esta cordillera de Wanbao. Una vez que comience la batalla, se alarmará. Si la central eléctrica de Wanbaolou no está preparada adecuadamente, me temo que será difícil escapar una vez que me descubran». Wolong Shen, naturalmente, conoce la verdadera fuerza de Wanbaolou y se siente un poco preocupado. HMPH, dudar es probablemente el peligro real. Kimodo resopló con frialdad, «Nos estamos quedando sin tiempo, así que actuaremos esta noche». En cuanto al llamado emperador marcial y otros, naturalmente encontraré una forma de resolverlo. Dado que Kimodo lo ha dicho, «Es natural que no sea bueno que algunas personas en Wolong lo refuten». Pronto, varias personas se mudaron una tras otra, escabulléndose en la noche oscura una por una, y rápidamente se dirigieron al Valle del Cuchillo. El Valle de Knife no está lejos de la sede de Wanbaolou en las montañas de Wanbao. Es un valle extremadamente común con sólo unas pocas cabañas con techo de paja e instalaciones muy simples. Pero debido a que el emperador marcial Sward vivía en reclusión, el Valle de la Espada se convirtió en un lugar famoso en las artes marciales. Kimodo es extremadamente rápido, y después de sólo dos horas, ya han llegado fuera del Valle del Cuchillo. Eso es. Algunas personas aprovecharon la noche, acechando fuera del Valle del Cuchillo, mirando las chozas con techo de paja en el valle, sus ojos brillaron con luz fría. Na Kimodo se demoraba en la energía diabólica, ante los ojos dudosos de Wolongsen y otros, una esfera negra apareció de repente en su mano, un rastro de magia penetró en ella, y de repente, la esfera negra exudaba en el aliento invisible se desplazó lentamente hacia el valle. Esto es Wolongsen tomó una botanada de aire frío. Podía sentir que esta respiración invisible estaba en silencio, pero era muy extraño. Se tocaba y podía afectar su alma. Le dio una sensación de horror. Oye, esta es la fragancia del alma demoníaca de nuestros demonios alienígenas. Puede adormecer el alma. Incluso si los demonios alienígenas la olemos, caeremos en un sueño somnoliento, sin mencionar a ustedes los humanos. Lo que dijo, incluso si la espada marcial emperador tiene una base de cultivo más alta, caerá en coma si huele un poco, y se quedará dormido, dijo Kimodo con orgullo. Hay tales tesoros. Zouzisen y otros se sorprendieron en secreto. No es de extrañar que Kimodo esté tan seguro. Con este tesoro, ¿te preocupa que emperor Martiales Word y ellos no se puede resolver? Oye, resuelve a los chicos aquí primero, y cuando termines, ve a tu cuartel general de Uambaolou se burló Kimodo, y era demasiado fácil tratar con estos humanos. Capítulo 2298. Trampa. El incienso del alma mágica invisible penetró en el valle, y pronto todo el valle se quedó en silencio, incluso el sonido de los insectos desapareció, y todo el valle pareció sumergirse en un silencio de muerte. Es terrible. Zouzisen y los demás se sorprendieron. Estaban seguros de que si estuvieran en este valle, sin precauciones, serían infiltrados silenciosamente por el incienso del alma demoníaca, cuando él era un emperador gigante U. Temiendo que pierdan su poder en un instante y se conviertan en presa de los amos de esta raza de demonios alienígenas. Está bien, casi debería estar listo. Kimodo sonrió, guardó la bola negra y luego se dirigió silenciosamente hacia el valle. Cerca de las chozas en el valle, no hubo ningún movimiento, y algunas personas se acercaron, sin molestar a nadie en absoluto. Esto sorprendió a Zouzisen. El cultivo del emperador Ulongulon incluso temía a los ancianos de Wolonshen. Era inesperado que entraran al valle fácilmente ahora, y no despertaron la alarma del emperador Ulongulon y los demás. Chicos, vayan y maten al emperador de la espada marcial y a los demás. Voy a encontrar a esos tipos. Recuerden, apúrense. Después de matar a estos tipos, podemos ir a Wambao. Vayan al cuartel general, dijo Kimodo con frialdad. Ya que no puedes controlar Wambao Low, Wambao Low será destruido. Una vez que se traguen las almas de tantas personas poderosas en Wambao Low, jeje, su base de cultivo seguramente se recuperará mucho de nuevo, tal vez, no siempre es necesario encontrar algunos cuerpos mejores. En cuanto a los genios del pabellón Chendi, escuché que estas personas ingresaron a la herencia de la antigua capital del sur y obtuvieron la semilla parásita del nido del diablo del caos. Esta semilla parásita no solo puede parasitar en el cuerpo humano, pero también transforma el cuerpo humano. Para sus demonios alienígenas, también es un objeto sagrado extremadamente poderoso. ¿Sí? Los hijos de Shen dijeron respetuosamente, él obviamente también sabe lo que hizo Kimodo cuando fueron a Wambao Low, inevitablemente lucharán contra Wambao Low, pero en este punto, allí no hay vuelta atrás. Un grupo de personas llegó rápidamente a la cabaña con techo de paja. Al percibirlos, el emperador Quanggao Udi y otros se estaban desmayando en la cabaña sin ningún sonido. Emperador marcial de la espada loca, emperador marcial de la espada loca, nunca pensé que lo hubieras hecho hoy. Dijo Zuzi Shen con el corazón frío, si no fuera porque la espada marcial el emperador impidió su plan contra Wang Kimming y otros. Ya había completado la tarea de la dama emperatriz, ¿cómo podía esperar hasta hoy? Zuzi Shen se sintió feroz en su corazón, y una espada de batalla apareció de repente en su mano, y cortó hacia la espada loca emperador U en la choza de paja. Al ver que su espada de batalla estaba a punto de golpear la espada marcial emperador, la espada marcial emperador que había cerrado los ojos abrió los ojos de repente. ¡Eh! Sus ojos de repente explotaron con dos luces divinas. No sé cuándo apareció un cuchillo de guerra en la mano de terror. Un fuerte sonido bloqueó el cuchillo de guerra de Zuzi Shen, y llegó una terrible intención de espada. Salió volando, escutiendo una botanada de sangre con un pop. ¿Qué? Emperador espada marcial, Tuzuzi Shen parecía sorprendido, y al mismo tiempo había un sonido de ira, y el emperador Tiananou y otros estaban allí. ¡Bum! Las chozas de paja se abrieron repentinamente, el cielo está lleno de escarcha y al mismo tiempo hay un aroma de fuego caliente que se eleva hacia el cielo. Emperador y otros, que deberían haber estado en coma, estaban todos. Sin caer en coma, disparó violentamente y sorprendió a Zuzi Shen y a otros. Zuzi Shen y otros se sorprendieron, ¿cómo podría ser esto posible? ¿La fragancia del alma demoníaca de la raza alienígena de demonios en realidad no funcionó? Zuzi Shen, de hecho eres el traidor de mi Guanbaolou. Como anfitrión adjunto del digno Guanbaolou, ¿no te da vergüenza traicionar a Guanbaolou y buscar refugio en el palacio brumoso? Dijo el emperador Udi Quanggao con frialdad. Sus ojos están fríos. Y tú, Wolong dio a luz al anciano supremo. No pensé que también eras miembro del palacio brumoso. Como anciano supremo, tienes todo lo que necesitas en Guanbaolou. ¿Qué más hay? Insatisfactorio, incluso coludirse con extraterrestres y traicionar a Guanbaolou, traicionar a la humanidad, el crimen merece 10.000 muertes. El emperador Martial Vlade apretó los dientes y dijo, todo su cuerpo estaba luchando. ¡Bum! Un poderoso fantasma de cuchillo de guerra se precipitó directamente hacia el cielo, iluminando la noche oscura. En el otro lado, después de que Kimodo derribara las chozas con techo de paja, descubrió que las chozas con techo de paja estaban vacías. No es bueno, me metí en la trampa. El corazón de Wolongsen se hundió y Capítulo reaccionó por un momento, y su corazón se hundió hasta el fondo del valle. El Krav y Vlad de Woody y otros que deberían haber estado en coma no estaban en coma. Emperador Martial Vlade, ¿sabías que estaba esperando? Dijo Wolong con frialdad. De lo contrario, ¿qué piensas? El emperador Woody de Madsaber parecía decepcionado. Pensé que sería alguien más quien traicionó a Guanbaolou, pero nunca pensé que serías tú, Wolong. Solo confiando en ustedes, ¿creen que pueden evitar que espere? Vamos, ¿dónde están esos pocos tipos del pabellón Mchendi? El más molesto de la multitud es Kimodo, se acabó. Acechando la energía oscura y diabólica, el aura de su cuerpo aumentó rápidamente y estaba extremadamente enojado. A sus ojos, Emperor Martial Sward no es nada. Demonios alienígenas. Los cuatro emperadores de la espada marcial se pararon orgullosamente juntos, mirando fríamente a Kimodo, y Capítulo vio a los demonios alienígenas una vez. Demasiado tonterías, mientras este asiento te mate, no creo que no pueda encontrar a esos chicos la figura de Kimodo se estremeció, de repente se convirtió en una sombra negra y apareció frente al emperador Uru, floreció una energía mágica sin fin, convirtiéndose en un cielo oscuro, cubriendo el valle, y Kimodo agarró la espada loca al emperador Uru. En el momento en que disparó, un fantasma aullador sonó, y acompañado de un impacto mental aterrador, instantáneamente inundó la mente del emperador Martial Sward Cracy. En la mente del emperador Martial Sward, de repente aparecieron innumerables imágenes de montañas de cadáveres y mares de sangre, y un sinfín de fantasmas aullaban e impactaban su alma. Este es el ataque del alma de los demonios alienígenas. Además, Emperor Martial Sward ha caído en el reino oscuro de Kimodo. En este reino, Kimodo es el dios de este mundo. El dominio de la raza demoníaca alienígena es mucho más aterrador que el dominio del emperador humano Uru, porque el dominio de la raza demoníaca alienígena viene con un ataque de alma, y de hecho es más fuerte que el emperador humano Uri. Hasta cierto punto. Jeje, tratar contigo, un emperador marcial humano tan pequeño, no es fácil de atrapar Kimodo se burló en su corazón. Es realmente confiado y orgulloso. Puede ser enviado a este edificio Buanbao por Shangguan Sheer. Su fuerza debe ser extremadamente aterradora, y no es mucho mejor que Jemosh. Jin estaba uno de los mejores maestros en el ejército de demonios. Además, se despertó lo suficientemente temprano, y su base de cultivo se ha recuperado más. En su opinión, ganar el emperador de la espada loca es fácil. Justo cuando su palma estaba a punto de agarrar al emperador de la espada loca, el emperador de la espada loca de repente estalló con una aterradora intención de espada. Incluso rasgó un rastro del dominio negro, el emperador marcial de la espada loca sostenía la espada con ambas manos, toda la persona era como un dios de la espada, y la dividió con un solo cuchillo. ¡Bum! Gloria sin fin floreciente. Capítulo 2299. Maestro. Oye, este chico de la raza humana, ¿puede realmente atravesar el reino oscuro de este asiento? Kimodo se sorprendió. Aunque el emperador marcial de la espada loca es el pináculo de la raza humana, él es el emperador de la humanidad. El alma de y sus demonios alienígenas están demasiado separados, y no están en el mismo orden de magnitud en absoluto. Por lo tanto, en opinión de Kimodo, el emperador Mad Saber no pudo romper su dominio en absoluto, pero el resultado naturalmente lo sorprendió. De hecho, la razón por la que el emperador espadachín marcial pudo abrirse fue por su identidad como espadachín, que es diferente de los guerreros ordinarios. Solo una persona verdaderamente determinada puede convertirse en el mejor espadachín. La espada loca Udi es muy conocida entre los espadachines del continente, así que, naturalmente, tiene dos cepillos. Desafortunadamente, a pesar de que emperador Martial Sword escapó del impacto del dominio de Kimodo, aún no pudo dividir este mundo caótico. La interminable energía de magia negra entró, entrelazando locamente la espada en emperor Martial Sword. Corroe el significado del cuchillo de arriba. Aunque la intención de la espada de emperor Martial Sword es fuerte, se debilita constantemente bajo la corrosión de la energía diabólica de Kimodo, y finalmente se vuelve sombría. Su rostro cambió ligeramente, la fuerza de este demonio alienígena es realmente aterradora, la clave es que los métodos son demasiado extraños. Jieie jie, chico, es inútil. Rompiste el dominio de este asiento, pero realmente no puedes destrozarlo. Incluso si el dominio de este asiento es la cima de tu raza humana, emperador Martial el más mínimo daño entonces, todavía tienes que morir, colmillo, la raza humana fuerte como si no pudieras amarla más, tu alma debe estar muy deliciosa, jie jie jie. Kimodo jie jie se rió de forma extraña y corrió hacia el emperador Udi de Madsaber. Wolongsen, Zucishen y otros tomaron aire acondicionado. La fuerza de esta raza alienígena es demasiado terrible, incluso loco el emperador Udi no pudo atravesar el dominio de esta persona, así que ¿qué pasa con ellos? Por un tiempo, se sintieron helados, pero al mirar las cejas del emperador Udi, hubo una luz fría y el emperador Udi cayó. No había nada en sus corazones. Merki. Al ver que emperor Martial Sward estaba a punto de morir en manos de Kimodo, de repente, una mueca vino desde fuera del cielo. Es un extraño, el tono es muy grande, este reino roto, este joven casualmente puede ser destrozado. La voz era brumosa y retumbante, lo que hizo que Zucishen y otros temblaran salvajemente. ¿Quién es? Entonces, vieron una escena inolvidable, interminable sobre el cielo, apareció una enorme palma, como si los dioses extendieran su palma y la presionasen. ¡Bum! ¡Crack! Esa palma tiene un radio de 100 metros, y la luz del trueno y el relámpago persiste a su alrededor, y la luz del trueno que surge, como un trueno que destruye el mundo, es dominante y majestuoso, desgarrando instantáneamente el reino oscuro de Kimodo. ¡Puff! Kimodo no tuvo tiempo de reaccionar en absoluto. Toda la persona quedó atónita con la palma de su mano, barrida con la palma de su fuerza máxima, Zucishen y otros vomitaron sangre locamente, los órganos internos casi se abren de par en par, mirando con horror sobre el cielo. Sobre el cielo, apareció un grupo de figuras, el líder era un joven de ojos fríos y una sonrisa en la comisura de la boca. A su izquierda, hay un anciano con ojos tan profundos como el océano, vestido con una bata de farmacéutico, sosteniendo un tesoro espacial circular, mirando fríamente hacia abajo. A la derecha, hay un anciano vestido con una túnica púrpura, con barba gris y casi un pie de largo, flotando en el viento, mirando hacia abajo con ojos fríos. Al ver a este anciano, Wolongxen y Zucishen se sorprendieron y perdieron la voz. Señor señor. El visitante es el actual propietario de Wanbaolou, Shou Yuanchen. Detrás de Shou Yuanchen, hay una potencia superior conocida como Wanbaolou, con ojos fríos y aura asesina. Wolongxen, Zucishen, no esperaba que ustedes dos hubieran traicionado a mi Wanbaolou. Los ojos de Shou Yuanchen estaban fríos, y su expresión estaba extremadamente deteccionada y enojada. ¿Cómo estás? Wolongxen y Zucishen tenían sentimientos increíbles en sus mentes, y luego miraron al joven y al alquimista a su lado con asombro. ¿Eres esquí señor de la ciudad del trueno, Qinchen, y señor del pabellón del pabellón de la píldora Mo Yuanbai? Imposible, ¿no estás en Dan Pabellón? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es que llegaste aquí tan pronto? Qinchen sonrió. Por aquí, no está lejos de distancia, incluso los extraterrestres del Palacio Brumoso pueden llegar. ¿Cómo no puedo hacerlo? Pero todavía lo estabas hace unos días Wolongxen sigue siendo increíble. Las noticias de Danchen estaban a solo unos días de distancia, y era imposible correr de Danchen a la montaña Wanbao en unos pocos días. Unos pocos días son suficientes. Qinchen se burló. Durante mucho tiempo había esperado que Wang Kimming y los demás estuvieran en peligro, por lo que Capítulo se apresuró a ir a las montañas Wanbao por un tiempo después de resolver el asunto de Danchen. Si estuviera solo, naturalmente no podría llegar a las montañas de mármol en tan poco tiempo. Incluso si controla las reglas del espacio, será posible llegar al menos dos días después. Pero Mo Yuanbao llevó los tesoros del pabellón de la píldora a los cielos y la miriada de reinos. El misterio del mar del trueno se abrió, y el espejo de la píldora emperador pudo precipitarse al mar del trueno tan rápido. Efectivamente, los cielos y los mundos son el tesoro del espacio. Con este tesoro, Qinchen y Mo Yuanbao se apresuraron a la cordillera de Wanbao ayer y colocaron esta trampa. Shou Yuanchen, el anfitrión, este joven no hizo daño a la gente de Wanbao Low, ¿verdad? Qinchen sonrió y miró al anfitrión de Shou Yuanchen. Gracias al señor de la ciudad Qin esta vez. Si no fuera por el señor de la ciudad Qin, el anciano se habría mantenido en la oscuridad. No puedo pensar que el edificio Yuanbao se haya infiltrado hasta este punto. Por Misty Palace, y City Lord Qin serán bromas. Wu Longxen, Zuzixen y los demás bajo la mirada fría de Shou Yuanchen. ¿Estás esperando que te atrapen o el anciano lo hará el mismo? Vamos. Wu Longxen y los demás no tienen el valor de quedarse en este momento. Se elevan hacia el cielo uno por uno y están a punto de huir aquí. Organiza una matriz. Gritó Shou Yuanchen, e inmediatamente se despachó a innumerables maestros Wanbao Low. Estos poderosos hombres rápidamente formaron una gran formación y rodearon el valle. Un simple humano, buscando la muerte. El corazón de Qin modo estaba furioso, y se elevó al cielo, con innumerables luces mágicas negras en su cuerpo, retumbando, y la aterradora luz mágica cubrió el cielo y el sol. Ese estallido de luz se enfrenta. Este Qin modo es extremadamente poderoso, junto con varios otros maestros de demonios alienígenas, en realidad sacudió la matriz temporal formada por Wanbao Low con un rugido violento, y Wolongchen y otros estaban locos para sobrevivir. Cuando disparó, el gran matriz se sacudió violentamente. Este demonio alienígena es un poder tan extraño. Shou Yuanchen frunció el ceño. El poder del demonio alienígena es muy diferente de la verdadera esencia de los guerreros del continente Tianwu, lo que convierte a Wanbao Low en personas poderosas si esto continúa. Me temo que la gran formación pronto se romperá, y si la gran formación se pierde, será más difícil para ellos atraparse entre sí. U, mata. Pensando en esto, Shou Yuanchen tarareó fríamente, corrió directamente hacia la formación, miró a Nakimodo y lo mató como un rayo. Mientras se tome Kimodo, el resto no debería ser una preocupación. Recuerda, lo estás escuchando en Mao-sama, audionovelas. Capítulo 2300. Separación del alma. Boom. Shou Yuanchen y Nakimodo lucharon juntos, y la gloria infinita floreció. Los dos hombres lucharon salvajemente y estaban igualados. Shou Yuanchen se asustó más en la guerra de Vietnam. Ya era el mejor emperador marcial del continente, pero frente a este Kimodo, no podía aprovechar mucho, especialmente el impacto del alma de Kimodo, incluso él también. Afortunadamente, él está ubicado en la gran formación dispuesta por el fuerte Yuan Baolou, y tiene muchos tesoros en su cuerpo, por lo que puede ser invencible, pero aún así, todavía deja que Shou Yuanchen asuste. Una persona fuerte de la raza demoníaca alienígena puede ser igualada con él. Una vez que todos los maestros de la raza demoníaca alienígena sean enviados, el continente Tiano inevitablemente caerá en un desastre. Déjame ir. Al ver que Shou Yuanchen no podía ganar a Shimodo en poco tiempo, Mo Yuan tenía picazón en sus manos. Swish, se precipitó directamente al grupo de batalla. Un puñetazo vino hacia Shou Yuanchen. ¿Eh? Otro, ¿eh? ¿Crees que más personas pueden tomar este asiento? Resopló Kimodo con frialdad. Pabellón maestro Mo, tenga cuidado, este demonio alienígena es muy extraño, recordó Shou Yuanchen. Jeje, está bien. El rostro de Mo Yuanbai estaba tranquilo, su puño se convirtió en una montaña, aplastado, roto. Kimodo resopló con frialdad, su cuerpo se convirtió en luz mágica y atacó, pero cuando golpeó el puño de Mo Yuanbai, su rostro cambió de repente. ¿Qué? Este poder boom. Fue destruido por un golpe y se sintió avergonzado. La energía diabólica en su cuerpo surgió, como si estuviera a punto de romperse en cualquier momento, mirando a Mo Yuanbai con ojos fríos. ¿Qué? Shou Yuanchen también se sorprendió. Pasó mucho tiempo y no pudo ganar el Shinodo, pero Mo Yuanbai lanzó al oponente en el aire con un puñetazo, que fue increíble. Pero después de sentir el aura en el cuerpo de Mo Yuanbai, su rostro cambió. El aura en el cuerpo de Mo Yuanbai le dio una sensación extremadamente peligrosa, como una montaña alta frente a él. Buscar. ¿Cómo es esto posible? Mo Yuanbai es el maestro del pabellón de la píldora, pero también es el maestro de Uanbaolou, el principal emperador marcial del continente. Tiene más confianza en su fuerza, porque es de Uanbaolou y sus tesoros están mucho más allá de la imaginación de la gente común. Pero en este momento, cambió de color. En este momento, Mo Yuanbai es como un dios, parado muy por encima de él, mirándolo. ¿Eres una potencia humana semisabia? Kimodo miró a Mo Yuanbai con ira, sus ojos brillando con un aura fría. ¿Mitad santo? Shou Yuanchen respiró hondo, ¿podría ser que Mo Yuanbai haya entrado en ese estado? No solo Shou Yuanchen, sino también los rostros de los otros expertos de Uanbaolou, incluido el emperador de la espada marcial, mostraron una mirada de asombro, llena de sorpresa. Los demonios alienígenas, realmente tienen dos hijos Mo Yuanbai frunció el ceño. Si el emperador marcial pico normal fuera golpeado por él mismo, habría resultado gravemente herido y vomitando sangre, pero esto Kimodo, la luz mágica que surgía de su cuerpo, en realidad lo bloqueó. Mira el fuego de Li Yang en este asiento. Mo Yuanbai soltó un resoplido frío y repentinamente aparecieron ráfagas de llamas en su cuerpo. Estas llamas iluminaron instantáneamente la noche como si fuera un día. Las llamas se arremolinaban alrededor del cuerpo de Mo Yuanbai, convirtiéndose en 99-81 flores, cada una con un poder extremadamente aterrador. Estas llamas rápidamente se apresuraron hacia Kimodo, rodeándolo, y las llamas espesas comenzaron a refinar frenéticamente la atmósfera de los demonios alienígenas en Kimodo. Fuego celestial. Sus ojos eran dignos, su rostro era espantoso, la energía demoníaca surgió salvajemente en su cuerpo, y resistió fuertemente el aura de llamas liberada por Mo Yuanbai. Sin embargo, la llama que lanzó Mo Yuanbai fue el fuego del cielo y el sol. Aunque la energía diabólica de Kimodo era extremadamente aterradora, todavía no podía resistir el ataque del fuego solar, y su energía diabólica se disipó rápidamente. Ah. Gritó, con una cara aterradora, y rugió. Maldito niño de la raza humana, si no fuera por la base de cultivo de este asiento nunca se ha restaurado, ¿cómo podría ser que él pertenece a este asiento? Oponente. El demonio se desintegra. Al ver que Kimodo estaba a punto de caer en las manos de Mo Yuanbai, de repente, rugió, y toda la persona estalló repentinamente, provocada por un emperador marcial máximo. Qué horrible fue la autodetonación, todo el valle retumbó y tembló violentamente. Además, una luz del alma oscura de repente salió corriendo de la gran matriz, tratando de escapar al vacío. Jeje, yo también quiero ir frente a Ben Shao, ¿miras demasiado a Ben Shao? Kim Chen sonrió levemente, y su figura tembló, ya apareció en esta alma antes de la luz, agarrando esta alma en su mano rápidamente estaba el alma de Kimodo. Kimodo luchó ferozmente en las manos de Kim Chen, gritando de ira, pero Kim Chen simplemente lo puso en el disco de Jade de Buena Fortuna del Universo, dejando que Lao Yuan se ocupara de ello. ¿El alma está fuera del cuerpo? Mo Yuanbai y los demás estaban pensativos cuando vieron esta escena. En el momento siguiente, su figura se movió de nuevo y corrió hacia varios otros maestros de demonios alienígenas. Estos maestros de los demonios alienígenas son extremadamente poderosos, y todos son equivalentes al emperador marcial superior, pero frente a Mo Yuanbai, no son suficientes para mirarlos, solo la mitad del trabajo, el que dan pocos el maestro de los demonios alienígenas ya fue capturado por Mo Yuanbai. ¡Bum bum bum! En el momento de la crisis, se volaron uno tras otro, y sus almas volaron hacia el cielo, queriendo escapar aquí. ¡Uh! Condensado. Mo Yuanbai tarareó fríamente, apretando sus manos, y de repente, una formación de poder mental invisible se formó y se convirtió en una jaula, dando luz del alma a Stu Kim eso. El poder espiritual de un boticario ordinario es naturalmente incapaz de atrapar a los maestros de la raza demoníaca alienígena, pero Mo Yuanbai ha entrado en el reino semisagrado y, naturalmente, no puede ser juzgado por la gente común. Señor de la ciudad Kim. Mo Yuanbai inmediatamente entregó las almas de estos demonios alienígenas a Kim Chen. Frente a los forasteros, el nombre de Mo Yuanbai para Kim Chen debe reservarse. Se acabó. En la gran formación, Wu Longxen, Fucisen y otros vieron esta escena, sus rostros estaban amargados, sabían que estaban completamente terminados, incluso los demonios alienígenas. Difícil de escapar, y con algunos de ellos, no puedes escapar en absoluto. Al final, Wu Longxen y otros renunciaron a la resistencia y fueron capturados por Shou Yuan Chen. Lo siento, dejé que el señor de la ciudad Kim y el señor Mo vieran la broma, pero no esperaba que los dos ya lo estuvieran. Shou Yuan Chen se acercó, sonrió con amargura y luego miró profundamente, una mirada a Mo Yuanbai y Kim Chen. Las dos potencias del reino semisagrado, su corazón de repente se llena de presión. Maldita sea. ¿Cambió el mundo exterior durante su retiro en Yuan Baolou? No solía haber ninguno de los maestros semisantos, pero ahora aparecieron dos de repente, ¿cómo podría aceptarlo? No, tiene que tomarse su tiempo para digerir la información. Jeje, el póster de Shou ha estado pensando demasiado, de hecho, Kim no es una potencia semisabia, todavía es solo la base de cultivo de Budipico. Kim Chen se rió. Naturalmente, sabía en qué se había convertido Shou Yuan, así que lo consoló. Capítulo 2301. Adiós viejo amigo. Es solo el consuelo de Kim Chen, y la cara de Shou Yuan Chen es aún más amarga. Si Kim Chen es un maestro semisabio, todavía puede entender, quien sabe que él es solo el emperador marcial máximo, pero el nivel de cultivo que se ha mostrado antes es el ya desactualizado. Shou Yuan Chen sonrió con amargura. Por supuesto, también era el dueño de Yuan Baolou, y pronto recuperó la compostura. Los dos, Wollong Chen y otros incluso se confabularon con Misty Palace. El anciano pensó que no eran solo ellos los que estaban expuestos en el edificio Yuan Baolou. Si hay más gente viniendo, Ron Shou debe seguir adelante. Adiós. Shou Yuan Chen era un asesino, obviamente lo iba a torturar y matar. Shou Anfitrión, vamos a trabajar, y haré una visita especial mañana. Kim Chen también entendió el significado de Shou Yuan Chen. Emperador marcial de la espada loca, ustedes acompañarán al lormo y al señor de la ciudad Kim, el anciano se va. Shou Yuan Chen actuó con determinación, e inmediatamente tomó a Wollong Chen y los demás después de la orden de marcharse, Yuan Baolou comenzó a hacer un baño de sangre. Menos polvo. Y ahora, sonó una sorpresa emocionada y cuatro figuras salieron corriendo de la oscuridad. Al ver la emoción de Kim Chen, los ojos de las cuatro personas parpadearon. Son Yuan Kim, Di Tianyi, Lenu Suang y Kim Yin. Kim Chen los miró a los cuatro. Hoy, Yuan Kim y varios de ellos tienen fortalezas extraordinarias. Incluso el Kim Yin más débil ha atravesado la etapa intermedia de la novena etapa, y Yuan Kim está aún más cerca de la cima de la etapa intermedia. Débilmente tiene el impulso para dar un paso hacia el gigante Wu Di. En sólo unos pocos años, algunas personas tienen tales bases de cultivo. Aunque en comparación con Yu Qiang Sui y el mismo, todavía es mucho peor, pero en comparación con innumerables otras potencias de Tianjiao en el continente. Diga, pero es demasiado al mirar las figuras de los cuatro, Kim Chen sintió que todo parecía un mundo de distancia. Su juventud más bohemia la pasó con el grupo de Yuan Kim. Cuando los vio, Kim Chen pensó en estar allí. La tierra de los cinco países, cosas en la antigua capital del sur. Recuerda lo inmaduro que era en ese entonces. Yuan Kim y sus colegas hoy usan ropa sencilla, pero el aliento en sus cuerpos es extremadamente aterrador, como un abismo. El tiempo ha permitido que todos crezcan y todos se han vuelto diferentes. Menos polvo. Yuan Kim se acercó emocionado, como un abrazo de oso. Di Tianje y Len Wu Suang también dijeron con entusiasmo. Hay poco polvo. Estaban muy por encima, genios de la dinastía Dawei, mientras que Kim Chen era sólo la tierra de los cinco reinos. Es sólo un aborigen. Pero después de que los dos experimentaron la batalla de la antigua capital del sur, Kim Chen los convenció por completo y estaban dispuestos a estar en el mismo frente con Kim Chen. Mirando hacia atrás ahora, Hua Tian Du, el hijo de Liu Xiangzong, uno de los tres príncipes más famosos, ha desaparecido hace mucho tiempo. Sin embargo, los dos escaparon de la dinastía Dawei y entraron en cientos. La tierra de la dinastía, y luego se fue al norte de Tianju, hasta ahora se unió a Goan Baolou. Kim Chen trajo todo esto. Si no fuera por Kim Chen, me temo que todavía están luchando en la tierra de las cien dinastías. Incluso si han entrado en el reino del rey Wu, pero han perdido un escenario tan grande, son, en el mejor de los casos, el pico del rey Wu. No los he visto en muchos años, todos se han vuelto más fuertes. Kim Chen miró a Wang Kim y los demás con una sonrisa en su rostro. Hermana Ying. Entonces, los ojos de Kim Chen se posaron en Kim Ying, y Kim Ying miró a Kim Chen con gran emoción. Kim, ¿estás bien? La hermana Ying está preocupada por ti. Kim Ying tenía lágrimas en los ojos. Después de escuchar la noticia de que Kim Chen había caído en el reino Wu Yu, casi se derrumba. Hermana Ying, ¿no está bien para mí? ¿Son ustedes los que me preocupan mucho? Dijo Kim Chen con una sonrisa. Cuando vio a Kim Ying, pensó en la vida en la capital real del gran reino de Qi, pensó en su madre y pensó que Kim Ying siempre se protegía a sí mismo en ese momento. Pero ahora, no hay noticias sobre su madre en el continente, lo que preocupa bastante a Kim Chen. Gracias a la protección del maestro, de lo contrario Wang Kim y respiró hondo y dijo con amargura. Si no fuera por la protección del emperador Udi y Can Sitong, tendrían que soportar dificultades en este Uambaolou, incluso si fueran asesinados por el vice-anfitrión de Zufi Shen. Gracias, algunas personas. Kim Chen inmediatamente se dio la vuelta y se inclinó ante la gente del emperador Udi Crassi. No necesitas ser más cortés. Los cuatro emperadores marciales de Mad Saber respondieron apresuradamente. Si Kim Chen también es un junior, eso no es nada, pero ahora Kim Chen es el señor de la digna ciudad del trueno celestial. Atrévete a aceptar este regalo. Wang Kim y los demás son mis discípulos, así que, naturalmente, tengo que refugiarme, no por su excelencia, dijo el emperador marcial Sable Loco. Sin embargo, Kim Chen todavía recuerda su gran amabilidad, dijo Kim Chen con seriedad. ¿Por qué no bajan todos y hablan? Moi Wan Bai sonrió. Un grupo de personas llegó rápidamente al valle y encontró un lugar para sentarse. El valle estaba un poco en ruinas después de una gran batalla, pero la espada marcial del emperador vivió aquí todo el año, y estalló la intención de la espada. Se asomaba a su alrededor. El emperador de Mad Saber realmente merece su reputación. La intención de las espadas está en todas partes en este valle donde, es sólo un hacha en los Ban Men. El emperador de Mad Saber dijo apresuradamente. En la batalla anterior, él también estaba al margen. Frente a las dos personas, uno era el señor del pabellón de Dan Pavilion y el otro era el señor de la ciudad de Tianlei, y cada uno tenía una fuerza semisabia, incluso el señor fue extremadamente respetuoso y, naturalmente, no se atrevió a ser grosero. La espada marcial emperador es arrogante, pero es así. No es estúpido. Frente a una persona tan poderosa como Qin Chen, naturalmente no será grosero. Mira a algunas personas, todas tienen algunas enfermedades oscuras. Si no me disgusta, puedo tratarlas por un tiempo, para deshacerme de las enfermedades oscuras del cuerpo. El emperador Wu de la espada loca sacó las preciadas bebidas, las dos partes conversaron por algunas palabras, Qin Chen sonrió de inmediato. El emperador marcial de la espada loco y algunas personas se sorprendieron de inmediato, y de repente se pusieron de pie y dijeron. Entonces, gracias al señor de la ciudad Qin, gracias al maestro del pabellón Mo tienen enfermedades oscuras, naturalmente lo saben. Pero todas son viejas heridas que han durado muchos años, y es difícil de curar. Incluso si son adorados por Wandao Lou, pueden obtener muchos tesoros, pero no todos los problemas se pueden resolver. Y estas enfermedades oscuras en realidad han restringido su crecimiento. Ahora que escuché a Qin Chen decir que él las resolvería por ellos, ¿cómo no sorprenderse? Debes saber que Qin Chen es el discípulo del legendario Po Chen Wu Wan, y Mo Yuan Bai es el maestro del pabellón del pabellón Dan. Aunque su estatus es noble, no son lo suficientemente fuertes como para convertirse en el maestro del pabellón Dan. El alcance de su curación, ahora esta alegría inesperada, los emociona a todos. Es sólo una cuestión de esfuerzo. Qin Chen sonrió levemente. Creo que varias personas atrapadas en el reino del emperador Udi son causadas en gran parte por enfermedades oscuras del cuerpo. Si las enfermedades oscuras se reparan, entrarán en el reino del emperador Udi. Debería ser sólo cuestión de tiempo. Qin Chen sólo miró a los tres del emperador Ong Luan Wu y vio los problemas en sus cuerpos. Ong Luan Wu y los demás están dedicados a proteger a Wang Kimming y a los demás, y Qin Chen también quiere devolverles algo. Capítulo 2302. Comparando y señalando. Las palabras de Qin Chen naturalmente emocionaron más al emperador Ulu y a otros. Han estado atrapados en el reino del emperador U gigante durante bastantes años, pero no pudieron atravesar el reino del emperador U de la cima. Ahora escuchando a Qin Chen decir esto, el éxtasis en su corazón es casi incontenible. Así es. Qin Chen miró a emperor marciales Word de nuevo. Escuché que emperor marciales Word es un espadachín de alto nivel. Es una espada loca extinta con poder infinito. Qin también está destruyendo a uno. Con un poco de investigación y un pequeño logro, ¿qué tal si aprovechas esta oportunidad para aprender unos de otros, qué tal? La espada marcial emperador miró a Qin Chen con asombro. Qin Chen los estaba tratando por su oscuridad de enfermedades. Naturalmente, podía entender que esto estaba sucediendo. Para pagarles y ayudarlos, pero para aprender de él, ¿y por qué? ¿Es porque quieres usar el nombre de aprendizaje para señalarlo? Aunque Qin Chen tiene una base de cultivo extraordinaria, puede practicar kendo y es una de las potencias más importantes entre los espadachines del continente en la actualidad. ¿Qué puede enseñarle Qin Chen como espadachín? El emperador marciales Word naturalmente parecía orgulloso. Aunque es respetuoso con Qin Chen, no cree que Qin Chen sea mejor que él en el camino de la destrucción. ¿Qué? ¿Hermano Madsaber infeliz? Dijo Qin Chen con una sonrisa. Discutió deliberadamente con el emperador Udicraz y Saber y le dio algunos consejos al oponente, pero si el oponente no estaba dispuesto, Qin Chen no lo forzaría. Dado que el señor de la ciudad Qin tuvo el corazón para aprender el uno del otro, el emperador fue irrespetuoso independientemente del propósito de la otra parte, el emperador marcial Blade no pensó que Qin Chen lo perdería. Dudó y estuvo de acuerdo con una sonrisa. La fuerza de Qin Chen radica en él. Ve, a través de la discusión, al menos puede aprender muchas cosas. Jaja, el anciano puede esperar un buen espectáculo. Mojuan Bai se rió desde un costado, y dijo con una sonrisa en su corazón. Este emperador marcial de espada loco pensó que el espadachín practicado por su maestro no podría darle consejos, jeje, los métodos del maestro, ¿cómo puede esta espada loca? Emperador marcial entiendo. P65 Las dos personas no eligieron deliberadamente otros lugares para la competencia. Esta vez, los dos discutieron que no usarían la verdadera esencia y el poder espiritual, sino que sólo usarían la espada y las habilidades de la espada para competir, y el alcance de la competencia no sería demasiado grande. Sobre el valle, los dos estaban a 100 metros de distancia. Debajo del valle, Wang Kimming y otros observaron con entusiasmo. Hermano Shuangbin, ¿dijiste que este señor de la ciudad Qin qué va a hacer? Hong Luan Udi preguntó en voz baja. ¿Cómo sé esto, pero debería ser para señalar al hermano Mad Saber? El emperador Shuangbin Wu no entendió, frunció el ceño y dijo. Pero el hermano Kratzidao ha llegado al extremo por encima de Destruying Daorao. Aunque el señor de la ciudad Qin es fuerte, me temo que no puede señalarlo hermano Kratzidao. Hong Luan Udi dijo en duda. Usted me pregunta, yo pregunto quién irá, y mire con atención, aunque el señor de la ciudad Qin es joven, es un discípulo del emperador Pochen Wu, y su fuerza es extraordinaria. Creo que debe haber sus intenciones. Esperaré. Solo míralo. El emperador Shuangbin Wu y los demás no lo entienden, pero aún confían mucho en Qin Chen. Hermanos, hable loco, ten cuidado. Qin Chen sacó la espada antigua de Banyue, y la espada antigua brilló fríamente. El señor de la ciudad Qin también es cuidadoso. La espada marcial emperador sostuvo su mano derecha sobre el mango de la espada Nirvana y la sacó lentamente. Hong. Este cuchillo Nirvana estaba completamente oscuro, y tan pronto como fue sacado, una fuerza devastadora barrió. Cortar. La velocidad de Qin Chen es extremadamente rápida y violenta. Su figura brilló y apareció directamente frente al emperador Udi Kratzi. Solo mostró el 10% de su fuerza. La reacción de la espada loca del emperador Udi no fue lenta en absoluto, y la espada Nirvana sostenía la espada antigua Banyue de Qin Chen, y la fuerza destructiva la barrió. Hong. El aura aterradora de destrucción se extendió y el vacío se ondulaba con innumerables ondas y ondas. Está bien. Qin Chen se rió, cortando al emperador Udi con una espada tras otra, una espada era más rápida que otra, como si no tuviera fin, también era asombroso. La fuerza destructiva, la poderosa fuerza destructiva, está completamente restringida en el cuerpo de la espada, y solo explotará cuando colisione con la espada Nirvana del emperador Matsaber. Si te cambias a un emperador U normal, las armas en tu mano definitivamente serán destruidas y tu cuerpo será erosionado por las reglas de destrucción, pero el emperador Ugihan también es competente en el camino de la destrucción. Y Qin Chen usa el manejo de la espada ordinario para aprender de él. Solo siente un poco de esfuerzo, no que tan peligroso. Este emperador marcial de espada loco está de hecho un poco caliente en el camino de la destrucción, junto con la fuerte voluntad del espadachín y la fuerte intención de la espada, si se elimina la enfermedad oscura, hay una oportunidad adecuada, y es posible que no pueda alcanzar la cima en el futuro. Qin Chen estaba en un nivel muy alto, examinando al emperador Udi Craci. Pero la espada marcial emperador estaba realmente sorprendida, porque la forma de destrucción de Qin Chen era aún más extraña que la suya. Al principio, no me di cuenta, pero cuando la batalla continuó, había algo que el sentimiento que lo hizo incapaz de aceptar el movimiento. Debe responder con una respuesta enérgica. No sabía que lo que Qin Chen estaba usando ahora era solo una parte muy sutil de la forma de destrucción que había dominado. De lo contrario, podría terminar la batalla en un momento. Cascabeles. Magníficas luces de destrucción vuelan en el cielo nocturno. Estas luces de destrucción parecen tener espiritualidad. A veces giran en el cielo, a veces vuelan hacia arriba y hacia abajo, y a veces salpitan directamente. Las luces de destrucción tienen diferentes trayectorias, que son esquivas. Quítame este movimiento, destruye a Majuan. Qin Chen gritó en voz baja, aumentando el poder de destrucción, y lo golpeó con una espada. Om. Una fuerza destructiva que se extendió por todo el mundo permanece. En este momento, Qin Chen es como el dios de la destrucción, floreciendo con un brillo infinito. Bienvenida. El emperador marcial de la espada lo corrujió, sosteniendo la espada con ambas manos, y de repente una intención de espada condensada se elevó hacia el cielo, sintiendo lo extraordinario de esta espada. Dispara con todas sus fuerzas. Boom. La colisión de las dos fuerzas de repente estalló en una deslumbrante luz destructiva. Qin Chen sólo usó el 10% de su fuerza, pero aumentó el poder para destruir la verdad profunda, y el vacío circundante fue cortado y conmocionado. Escalonado, Kakaka, varias montañas gigantes cerca del valle fueron silenciosamente aniquiladas y colapsadas por la mitad bajo esta fuerza destructiva. Tenga en cuenta que los dos no usaron la verdadera esencia, e intercambiaron puramente con un significado profundo, de lo contrario, bajo este ataque, Qin Li podrían ser destruidos y convertidos en nada. Boom. El poder destructivo estalló por completo, destruyendo la espada marcial emperador. ¿Qué? La espada marcial emperador estaba horrorizada. Podía sentir que el poder del golpe de Qin Chen no era más fuerte que él, o incluso más débil que él, pero contenía destruir el profundo significado, pero superándolo, esto provocó tal consecuencia. ¿Este hijo es tan hábil en el camino de la destrucción? Y lo que sorprendió aún más a la espada marcial emperador fue el uso de Qin Chen de destruir el significado profundo, ese tipo de técnica era incluso más aterradora que él. ¿Es realmente un chico de 30 años? La espada marcial emperador se sorprendió y miró a Qin Chen. Incluso si la otra parte comenzó a cultivarse desde el útero de su madre, es imposible cultivarse a este nivel en un periodo de tiempo tan corto, ¿verdad? El malhechor, realmente es un malhechor. Bajo el impacto, el espíritu de lucha en el corazón de emperor Martial Vlade se volvió cada vez más hirviendo. Guerra. Qin Chen ferozmente. Capítulo 2304. Vivir hasta la muerte. Boom. La intención de la espada se elevó hacia el cielo, iluminando el cielo de todo el valle, y la aterradora intención de la espada se desvaneció, sacudiendo todo el valle con estruendo, y sobre el espadachín que sacudía el cielo, una a una avenida runa move, despertó el poder del Dao. Este movimiento fue creado por el emperador Mad Saberud y después de 100 años de esfuerzo. Es su truco más destacado. Es una puñalada, y la situación cambia y el mundo está en shock. No es bueno, todos se retiran rápidamente del valle. El emperador Shuang Bingu y otros cambiaron sus colores, y cada uno de ellos tuvo que retirarse a toda prisa. El horror de este poder de cuchillo, a pesar de que el emperador Martial Vlade nunca había instado a su verdadera esencia y ya había reducido su poder, pero solo el poder destructivo que los barrió, hizo que ellos y estos emperadores marciales gigantes cambiaran sus colores uno tras otro, con asombro en sus rostros. Si son barridos por esta fuerza destructiva, aunque no serán heridos físicamente, bajo la influencia del poder de las reglas, inevitablemente causarán daño al origen del cuerpo, e incluso afectarán la percepción de reglas futuras. Jeje, no es necesario. Mo Yuan sonrió pálidamente, levantó suavemente la mano, tararea, una fuerza invisible se extendió, envolvió a todos, y la fuerza aterradora que me aisló instantáneamente de la afuera y no podía percibirlo en absoluto. ¿Tan fuerte, es este el poder del nivel semisabio? El emperador Shuang Bingu y el emperador Ong Luan se sorprendieron y miraron a Mo Yuan Bai, las reglas del movimiento del emperador. Wu Di Krasi. No sabían cuán aterrador era el poder, e incluso apareció la runa Dao, pero Mo Yuan Bai solo agitó su mano para bloquear este poder del mundo exterior. Lo más importante es que la sensación de Mo Yuan Bai de levantar peso ligeramente hace que el emperador Shuang Bingu y otros suspiden. En este momento, emperor Martiales World cortó el Jiu-Jie Knife, mirando hacia el cielo con ira, y toda la persona disparó directamente, con un solo disparo, como un rugido atronador, interpretando completamente el poder explosivo. Este truco es asombroso. Las pupilas de Kim Chen se encogieron y la espada del emperador Martiales World conmocionó su mente. El salvaje poder destructivo hizo que todos los corazones se conmovieran. ¡Genial! Kim Chen realmente aprecia al emperador Udi Krasi Blade. Este tipo de técnica de espada se encuentra entre las técnicas de espada que ha visto antes, y es suficiente para clasificarse entre los tres primeros. Pero no es suficiente. Tu poder de destrucción es dominante y contiene destrucción, pero no hay regeneración. Después de la destrucción, es el caos del mundo y la reaparición de la vitalidad. Solo la destrucción que contiene vitalidad es el camino real de destrucción. Dijo Kim Chen. Tiene una espada. Un aura de espada de color negro azabache se eleva hacia el cielo. Este aura de espada es tan recta como el humo de un lobo, con una fuerza destructiva, pero en esta fuerza destructiva, contiene algo completamente nuevo, confuso, confuso, pero hace que la espada de Kim Chen sea diferente, como si diera a luz a una nueva vida. Se mezcló con esta avenida como un todo, con el pelo largo cazando y volando, y su espada estaba floreciendo. Kim. La luz de la espada chocó con la luz de la espada, y el sonido de la explosión de metal retorcido resonó, y las dos fuerzas se derritieron rápidamente en el vacío. Entre ellas, la fuerza destructiva negra desapareció rápidamente entre sí, pero Kim el gran camino de Chen en el medio, contenía un nivel más alto de poder, que destruyó directamente el camino de destrucción del emperador Mad Saber. Puff. La espada marcial emperador fue sacudida, una bocanada de sangre brotó y su túnica se rompió violentamente, como mariposas volando. Esto se debe al poder reducido de Kim Chen. Si Kim Chen no lo hace, incluso si no activa su verdadera esencia, el aterrador poder de destrucción sólo podrá desgarrar el cuerpo dado por emperor martial Sword. Agrietado y convertido en polvo. ¿Qué tipo de poder era ese en este momento? El emperador martial Vlade estaba aturdido en el vacío, flotaba allí sin comprender. El poder anterior de Kim Chen le dio un poder extremadamente fuerte. Impacto. También es el poder de destrucción, destrucción, que representa la muerte, pero el poder de destrucción que percibes es la forma más sencilla de destruir, y la verdadera forma de destrucción debe contener vitalidad, la llamada muerte. El propósito de la vida es vivir. Esto puede representar una destrucción real, no ir a la muerte generosamente. La muerte no es terrible. Es lo más difícil ver la esperanza en la destrucción. Dijo Kim Chen. ¿Vivir hacia la muerte? Murmuró el emperador Hoja Marcial, había practicado el camino de la destrucción al extremo y no podía ver el camino por delante, pero las palabras de Kim Chen parecían un rayo de luz ilumina instantáneamente el mundo y el mundo en su corazón. El camino oscuro que tenía por delante parecía iluminado, lo que llevaba a la distancia. Resulta que la esencia de la destrucción es la supervivencia. El emperador Martial Vlade cayó en un estado misterioso, y toda la persona temblaba de emoción. ¿Vienes? Kim Chen vio que emperor Martial Sward tenía una idea y dijo con una sonrisa. Ven. Está bien. Kim Chen sonrió y dijo. Solo usé un punto antes, pero esta vez, agregaré uno grande. Cuando la voz cayó, Kim Chen disparó, la luz de su espada era como un trueno, y la luz oscura de la destrucción parpadeó, como si incluso pudiera ser tragada por la noche. Pero en esta oscuridad de destrucción, la vitalidad aumenta. La espada marcial emperador con una expresión solemne, sosteniendo el cuchillo noventa en ambas manos, toda la persona estaba inclinada hacia arriba y cortada. Hom. A la luz de su espada, crece un poder inexplicable. Kim. La colisión de las dos fuerzas y la violenta ola de aire barrió el páramo en un instante. Al momento siguiente, todo el valle retumbó, se derrumbó por la mitad y los escombros salpicaron. Igual que la última vez, emperor Martial Sward voló boca abajo y la sangre brotó salvajemente. Esta vez, fue herido más severamente y su cuerpo estaba inyectado en sangre. El poder del horror continúa arrasando, pero todos los que están bajo la protección de Mojuan Bai están sanos y salvos. Uh. Mojuan Bai se sorprendió, mirando a emperor Martial Sward, encontró que el movimiento de emperor Martial Sward parecía un poco diferente al anterior. Oye, ha habido progreso. Kim-Chen también se sorprendió de que el talento del emperador marcial Krathisaber fuera realmente extraordinario, y tenía algunos sentimientos. Por supuesto, además del talento, esto también se debe a que el propio emperador Martial Sward tiene logros asombrosos en el camino de la destrucción. Solo en un corto periodo de tiempo puede entenderlo y cambiarlo a otra persona. Incluso si Kim-Chen entendió lo que dijo, podría no ser lo mismo que Martial Emperor Krathivlade. Ven de nuevo. La espada marcial emperador rugió y se precipitó de nuevo. Está bien. Dijo Kim-Chen, pero esta vez, tomó un punto y continuó usando solo un punto, porque si agrega otro punto, la espada marcial emperador no podría lo soporto en absoluto, y mucho menos comprenda para entonces, esta fuerza destructiva por sí sola sería capaz de aniquilarlo. Los dos bandos volverán a luchar. El emperador marcial de Madsaber de repente voló hacia abajo y se sentó con las piernas cruzadas en el valle. En su cuerpo, una serie de horribles intenciones de espadas llenaron su cuerpo, tragando y destellando constantemente, circulando constantemente. Obviamente tenía sentimiento, y sintió demasiado a la vez. Si continúa luchando, no continuará progresando, sino que perderá la inspiración porque es demasiado tarde para digerirlo. Por lo tanto, él quiere que capítulo se practique por un tiempo. Capítulo 2304. Parasitismo de semillas. Esta técnica de espada, esta concepción artística. No solo está impresionado el emperador de Madsaber Martial, sino que Wan Kim-Min en el costado también parpadea y murmura. Eh. Salió corriendo de la protección de Moi Wan Bai y entró en el valle, repentinamente destellando extraños rayos negros de luz en su cuerpo. Después de entrar al dominio marcial, entró por la puerta del emperador Udikra Ziblade. Su conocimiento de la técnica de los cuchillos está en la misma línea que el emperador Udikra Ziblade. Por lo tanto, después de ver a los dos luchar contra se beneficiaron mucho entre sí. Además, poseía semillas parásitas en su cuerpo, y su percepción del cielo y la tierra estaba mucho más allá de la gente común, y se sorprendió de inmediato. En su corazón, Wan Kim-Min no pudo evitar sacar su espada y practicar. Boom. Auge. Auge. La técnica de espada de Wan Kim-Min era muy ordinaria al principio, pero gradualmente, se escuchó el sonido del viento y el trueno, y el aura negra de destrucción se agitó, explotando con un poder aterrador sin fin. Om. De repente, una fuerza terrible atravesó el cuerpo de Wan Kim-Min, retumbando, y en su cuerpo, como si se hubieran roto algunos grilletes, el aliento que escapaba aumentaba frenéticamente. Este niño en realidad está atravesando el reino del difunto emperador Uru. Moy Wan-Bai miró esta escena con sorpresa, el estado de Wan Kim-Min no podría ser más claro para él. Claramente rompiendo el reino gigante del emperador Uru. Acabo de ver al maestro luchar contra el emperador Udi, gracias Uorg, y me abrí paso directamente. ¿Es este chico demasiado pervertido? Moy Wan-Bai estaba sorprendido, y las personas que estaban aún más sorprendidas que Moy Wan-Bai eran en realidad el emperador Shuang Bing-Wu, cuyo impacto interno estaba más allá de las palabras. ¿Wan Kim-Min está atravesando al gigante Udi? Se unió a Wan Baolou en menos de 10 años, ¿verdad? Menos de 10 años, rompí desde el reino del rey U hasta el reino del emperador Uru. El sonido de la inhalación de aire acondicionado salió de repente. Vieron crecer a Wan Kim-Min poco a poco, y la conmoción en sus corazones fue, naturalmente, mucho más allá de la gente común. A decir verdad, Wan Kim-Min pudo entrar en el reino del noveno emperador de nivel medio. Ya estaban extremadamente sorprendidos, pero el pico de medio término Udi quería entrar en el emperador marcial gigante, pero en realidad era una barrera. En el continente, hubo muchos emperadores a medio plazo, pero los emperadores gigantes Wu fueron todos disuasorios y famosos. En su opinión, no importa cuán talentoso sea Wan Kim-Min, se necesitarán unos 10 años para llegar al reino del emperador Udi desde la cima a medio plazo del emperador Udi. Pero ahora increíble. Mientras estaban conmocionados, una amargura sin fin emergió en sus corazones. Este mundo realmente no es donde solía estar. Tenga en cuenta que antes de unirse a Wan Baolou, ya eran los nueve cielos Udi fuertes. Después de unirse a Wan Baolou, obtuvieron muchos recursos. Todavía tomó 100 años para llegar al presente. En este punto, él se convirtió en el más destacado entre los Udi gigantes y el culto más importante en Wan Baolou. Pero ahora, en solo 10 años, Wan Kim-Min ha atravesado el viaje que han atravesado hace más de 100 años. Aparte de la comodidad y la alegría, la sensación de pérdida no tiene precedentes. Wan Kim-Min se ha abierto paso. Kim-Cheng también sintió el estado del cuerpo de Wan Kim-Min, mostrando una pizca de sorpresa. Para ser honesto, señaló al emperador Udi Krafi-Blade, y no tenía la intención de Wan Kim-Min de romper con el emperador Udi, aunque Wan Kim-Min también es un espadachín, pero los principios que camina son necesariamente diferentes. En el plan original de Kim-Cheng, planeaba usar el tiempo de dos o tres años para guiar a Wan Kim-Min y otros socios. Creo que con sus talentos y su propia guía, definitivamente habrá una increíble transformación. Pero nunca esperó que Wan Kim-Min se abriera paso directamente después de verlo a él y al emperador marcial Krafi-Blade. Esto es una sorpresa. No, las semillas parasitarias en su cuerpo. Con alegría, Kim-Cheng pensó de repente en algo, sus ojos cambiaron de repente. Wan Kim-Min tiene una semilla parásita blanca en su cuerpo. Aunque la semilla parásita blanca no ha brotado, una vez que Wan Kim-Min atraviese al gigante Udi, Wan Kim-Min inevitablemente será capturado, pero no ha tenido tiempo de inspeccionar Wan Kim-Min. No es bueno. Kim-Cheng se sorprendió de inmediato y cayó frente a Wan Kim-Min, y dijo ansiosamente. Lao Yuan, ven a ver el estado de Wan Kim-Min. P0 en este momento, el aura de Wan Kim-Min ha alcanzado su punto máximo. Al mismo tiempo, una aura aterradora de destrucción se escapa de su cuerpo. En esta aura de destrucción, hay un poder especial. Este es el poder de la vida. Además del poder de esta vida, hay un extraño aliento en el cuerpo de Wan Kim-Min, que se está despertando gradualmente. Bum. Un aura negra se extendió directamente desde su cuerpo. Esta es la energía del diablo, y en este momento, esta energía del diablo está corroyendo un poco el cuerpo de Wan Kim-Min. Como Kim-Cheng había esperado, después de que Wan Kim-Min atravesó al gigante Udi, las semillas parásitas en su cuerpo finalmente estallaron y comenzaron a apoderarse y erosionar a Wan Kim-Min. Om. Wan Kim-Min se transformó instantáneamente en un demonio, con líneas negras por todo su cuerpo, y ondas de energía demoníaca salieron de su cuerpo como un dios demonio. La expresión de Mo Yuan Bai cambió, y voló rápidamente. Él es este Shuang Bing-Wu Di también mostró conmoción en sus rostros. Terretiras. Kim-Cheng no se preocupó por explicar demasiado, y rápidamente apretó las tácticas de la matriz con ambas manos, la matriz Tian-Kong Wan Zuan y el instrumento Kixuan Dou Tiang simbolaron en un instante, envuelto vive este lado del mundo. Rugido. Wan Kim-Min abrió los ojos, sus pupilas se oscurecieron y una energía mágica sin fin se elevó hacia el cielo, pero en esta energía mágica, todavía hay un cuchillo destinado a demorarse locamente. Om. Una figura vacía apareció sobre la cabeza de Wan Kim-Min. Este era un anciano erguido, sus ojos eran fríos, sus pupilas eran como dos espadas, y estalló una interminable y terrible intención asesina. Es el emperador espada supremo quien entró en el cuerpo de Wan Kim-Min al principio. Corten. Wan Kim-Min estalló, y entre los ojos negros como la boca del lobo, también hubo un destello de luz de espada. Esta es la espada suprema del emperador espada supremo, que está matando las semillas parásitas cortamos la conexión entre los dos. Las dos fuerzas chocaron y el estallido de fuerza sorprendió a todos los presentes. Emperador espada supremo. El emperador marcial sable loco abrió los ojos y se despertó de su sentimiento. Mirando al fantasma sobre la cabeza de Wan Kim-Min en estado de shock, se llenó de una conmoción sin fin. El emperador supremo de la espada, capítulo, el legendario Dao Dao del continente, sólo existe en la leyenda, y en realidad es una suerte verlo hoy. Lao Yuan. Qin Chen dijo solemnemente, su fuerza mental cayó sobre Wan Kim-Min, y descubrió que la condición de Wan Kim-Min no era muy buena. En el cuerpo de este niño, está siendo capturado por la semilla parásita, pero todavía hay una fuerza en su cuerpo que corta la conexión entre la semilla parásita y este niño, pero aún se desconoce si puede ser cortado. La voz de Lao Yuan sonaba con dignidad. Cortar la semilla parásita es demasiado difícil. La semilla parásita nace del nido del demonio del caos. Si es tan fácil de cortar, no puede ser un objeto sagrado de la raza demoníaca alienígena. Recuerda, lo estás escuchando en Mao-sama, audionovelas. Capítulo 2305. Nido del caos. Se puede ver a simple vista que la intención de la espada en el cuerpo de Wan Kim-Min y la energía mágica negra están chocando violentamente. Los dos parecen estar en equilibrio. En poco tiempo, nadie pueden reprimirse unos a otros. A. Wan Kim-Min rugió, su cuerpo parpadeó, su cuerpo estaba envuelto en energía mágica, su rostro estaba cubierto de líneas negras, lo cual era extremadamente aterrador. Este es el poder del demonio alienígena. El emperador Sable Loco Udi y los demás inhalaron aire acondicionado. Acababan de luchar antes contra el demonio alienígena, naturalmente podían sentir su cuerpo de Wan Kim-Min. Este poder es muy similar al poder de la raza de demonios alienígenas. King Chen asintió, si, una raza alienígena plantó una semilla en el cuerpo de Wan Kim-Min. Esta semilla puede aumentar diez veces los talentos de los guerreros humanos, pero igual, esta semilla absorberá el poder del parásito y aumentará con el aumento de la fuerza del parásito. Hasta que el parásito irrumpa en el reino del gigante Udi, esta semilla explotará por completo y comenzará a tomar el cuerpo del parásito y dejar que se convierta en él mismo el trípode del horno. King Chen no ocultó nada, y sus palabras naturalmente provocaron la conmoción del emperador Udi y otros. No es de extrañar que Wan Kim-Min y su nivel de cultivo mejorarán tan rápidamente debido a esto. En este momento, finalmente se dieron cuenta de que se debía al aumento de la fuerza de Wan Kim-Min. Pero ahora Wan Kim-Min es el Udi Krafi-Blade no pudo evitar estar ansioso. No te preocupes, el cuerpo de Wan Kim-Min contiene la voluntad del emperador espada supremo. El emperador espada soberano cayó debido a la lucha con los demonios alienígenas. Estaba muy familiarizado con los demonios alienígenas. Cuerpo de Kim-Min hay una semilla parasitaria en el talento de Wan Kim-Min, que se coloca en el cuerpo de Wan Kim-Min. Con la espada suprema, Wan Kim-Min debería poder matar esta semilla parásita y obtener más beneficios. King Chen lo dijo, pero todavía estaba un poco preocupado. Es una persona que ha experimentado personalmente la terrible semilla parasitaria. Naturalmente, sabe lo peligrosa que esa semilla parásita. Wan Kim-Min puede que no sea débil en talento, pero es mucho peor que él mismo en el sentido del alma. King Chen no estaba seguro de poder contener esta incautación de semillas parasitarias. Si Wan Kim-Min no puede resistirlo en un momento crítico, King Chen y Lao Yuan naturalmente tomarán medidas, pero de esta manera, Wan Kim-Min también resultará dañado. Lo único que se puede esperar ahora es que Wan Kim-Min pueda resistir esta semilla parásita. En este momento, Wan Kim-Min, naturalmente, sabía que estaba en el momento más crítico, y su voluntad fue instigada locamente a resistir la incautación de semillas parásitas. Cortar. 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 El poder aterrador en su cuerpo aumenta continuamente, cortando el ki del diablo negro, y el rostro de King Chen está feliz. Puede sentir que el poder de la semilla parasitaria en el cuerpo de Wan Kim-Min se está perdiendo. Decapitado poco a poco. Al mismo tiempo, la voluntad del emperador supremo de la espada se consume y disipa constantemente. Al ver que el poder de la raza alienígena estaba a punto de ser cortado, de repente. Om. Las semillas parásitas en el cuerpo de Wan Kim-Min de repente liberaron dos ki de magia negra, estos dos ki de magia negra se sumergieron repentinamente en los cuerpos de Dikian Ye y Leng Wuxuan como un rayo. La velocidad fue tan rápida que ya era demasiado tarde. La reacción, incluso la gran formación bajo el arreglo de Kim Chen, no pudo detener a estas dos fuerzas. Ah. La energía diabólica entró en el cuerpo y hubo una ola de energía diabólica en los cuerpos de Dikian Ye y Leng Wuxuan. Los dos gritaron, sus fuerzas estaban aumentando locamente, retumbando, retumbando, también se abrieron paso hacia el gigante Woody al mismo tiempo, y los dos también estaban cubiertos por una serie de energía demoníaca. No está bien. La voz de Lao Yuan estaba llena de ansiedad. Las semillas parásitas en el cuerpo de Wan Kim-Min no podían aguantar, y sintió las semillas parásitas en los cuerpos de Dikian Ye y Leng Wuxuan, por eso buscó la ayuda de estas dos semillas parásitas. Kim Chen capítulo una vez escuchó que existía tal cosa. Tres semillas parásitas estallaron al mismo tiempo, y su expresión cambió repentinamente. Te retiras rápidamente. A Kim Chen no le importaba más y le dio una voz baja a Mo Yuan Bai y los demás, luego sus ojos eran como electricidad, mirando a Dikian Ye y Leng Wuxuan. Mo Yuan Bai miró en esta escena, sabiendo que Kim Chen debería tener algo que mostrar, inmediatamente tomó al emperador de la espada loca Wu y Kim Yin y otros y se fue rápidamente. Después de que algunas personas se fueron, Kim Chen habló inmediatamente con Lao Yuan. Lao Yuan, ¿qué debo hacer a continuación? No te preocupes, veamos si Dikian Ye y Leng Wuxuan pueden resistir la erosión de las semillas parásitas. Si no podemos resistir, tomaremos medidas. Lao Yuan también estaba un poco nervioso en este momento, y rara vez vio semillas parásitas apoderándose de sus hogares, y tres semillas parásitas estallaron al mismo tiempo. Los demonios de Dikian Ye y Leng Wuxuan en sus cuerpos en este momento el ki surgió salvajemente, pero dos aulas aterradoras también emergieron en sus mentes al mismo tiempo. Naturalmente, también estaban en el reino misterioso del diablo celestial, entrando en la fuerte voluntad de los dos. Uno de las figuras aparecieron en el mundo. El cuerpo exuda el poder de asustar a los dioses eternos, mientras que la otra persona, afable, florece con un aliento helado, congelando el vacío. Los dos unidos con la suprema espada emperador para luchar contra las tres semillas parasitarias. El corazón de Kim Chen de repente mencionó su garganta. Lo que excita a Kim Chen es que bajo la confrontación de estas tres fuerzas, las semillas parásitas en los cuerpos de las tres personas se suprimen constantemente y el aura se debilita gradualmente. ¿Quieres triunfar? Kim Chen está emocionado. Aunque la semilla parásita es una crisis, también es una oportunidad. Una vez que la semilla parásita no pueda tomar Wang Kimming y otros, su poder será absorbido y tragado por Wang Kimming y otros. Esa vez, Wang Kimming y los demás definitivamente tendrán mejoras aún más sorprendentes. Los tres van a tener éxito. Lao Yuan también es muy emotivo. También es la primera vez que Capítulo vio una escena así. Los tres niños emperadores marciales humanos pueden resistir las semillas parásitas es por su propia voluntad. Dejemos también suspirar bastante. Debe tenerse en cuenta que Wang Kimming y los demás no tienen todas las poderosas restricciones de la línea de sangre de trueno y fuego demoníaco kinglian original de Kim Chen. Lo único en lo que confían es en el aura de estas antiguas potencias y en la suya propia voluntad. ¡Uh! Se puede ver a simple vista que la energía demoníaca en el trío de Wang Kimming se está debilitando rápidamente. Al ver que la semilla parásita no logrará apoderarse de la casa, Wang Kimming y los demás la tragarán. De repente. ¡Oh! En el inframundo, el vacío frente a los tres se abrió, y en el mundo distante, un poder del inframundo se levantó, y al final del vacío sin fin, parecía haber un fantasma de un nido mágico que alcanzó el cielo. Este nido mágico estalló con un aura extremadamente aterradora, penetrando en el vacío distante y descendiendo instantáneamente, en realidad para ayudar a la semilla parásita a apoderarse de la casa de Wang Kimming y los tres. Es el nido del caos. Exclamó Lao Yuan, mostrando conmoción. Y Kim Chen también miró el nido de magia negra en estado de shock, todo su cuerpo erguido y sombrío, el nido emergió de las profundidades de su corazón, como si el nido mágico contuviera el poder más maligno del mundo. No es bueno. Kim Chen respiró hondo, sin pensar en por qué el poder del nido del caos apareció de repente, en medio de la ira, la misteriosa espada oxidada en su mano apareció de repente, cortó locamente hacia el nido del diablo. No debe permitir que el poder del nido del caos descienda, de lo contrario, una vez que las semillas parásitas se apoderen de los tres de Wang Kimming, se terminará. Capítulo 2306. La resurrección del emperador espada. En este momento, Kim Chen estalló por completo. Para los tres de Wang Kimming, mostró directamente su espada de óxido más poderosa y misteriosa, y no le dio ninguna oportunidad al nido del diablo del caos. Lao Yuan. Al mismo tiempo que Kim Chen gritó, y Lao Yuan supo del peligro, e inmediatamente vertió poder en el cuerpo de Kim Chen, el poder de Kim Chen se disparó en un instante. ¡Bum! El aura de la espada surcando el cielo, cortó violentamente el nido del caos, la luz brillante de la espada se precipitó hacia el cielo, iluminando todo el cielo nocturno del valle, como si de la noche oscura en un instante fuera de día. La luz deslumbrante estalló, y el impacto aterrador se extendió, y la cara de Moy Wan Bai cambió ligeramente en la distancia con Kim y Ying y otros saliendo rápidamente. Capítulo levantó la cabeza por un momento y miró el valle distante en el terrorífico poder que estalló apresuradamente formó un escudo defensivo frente a él. Con un estallido, el escudo protector en el cuerpo de Moy Wan Bai tembló violentamente y resopló, la sangre brotó de su cuerpo y casi arrojó una botaneada de sangre. ¡Tan fuerte! Moy Wan Bai miró el valle con asombro. Si no hubiera abandonado el valle, si estuviera en el valle, esta onda de choque definitivamente lo lastimaría. Maestro E. Moy Wan Bai estaba preocupado, e inmediatamente se volvió hacia el emperador Shuang Bing Wu y los demás. Váyanse de aquí primero la voz bajó, se volvió y voló hacia el valle. ¡Vamos! El emperador espada marcial suspiró y miró al preocupado Kim y Ying y otros, pero también sabía que su fuerza no tendría ningún efecto en el pasado. Maestro del reino sagrado un día, lo atravesaré. El emperador marcial Vlad le disparó al Engman en los ojos. Las instrucciones que Kim Chen le dio antes le dieron una nueva comprensión del camino de la destrucción. Tiene la sensación de que mientras siga caminando por este camino al bajar, es posible que no puedas entrar en el reino sagrado. En el valle. El valle en este momento ha sido completamente destruido, y el otrora magnífico valle de espadas ha sido arrasado en el suelo, en todas partes en un desastre, Kim Chen sostenía una misteriosa espada oxidada con una expresión fría, mirando el nido del demonio del caos que apareció en el vacío. La luz del trueno apareció continuamente en su cuerpo, resistiendo la poder transmitido por el nido del demonio del caos. Después de un golpe, Kim Chen ya ha entendido que este nido del demonio del caos parece haber penetrado en el vacío sin fin, y descendió sobre este mundo, pero de hecho fue solo un fantasma. El nido del demonio del caos solo lo estaba usando. Mi propio poder, para interferir con la semilla parásita, tratando de hacer que la semilla parásita rompa el bloqueo de la voluntad de la antigua raza humana fuerte y se apodere de Juan Kim y otros. Esto es solo una fuerza de la nada en el nido del caos. Pero incluso con el poder de la nada, Kim Chen todavía se siente extremadamente difícil. Haga click. Haga click. Sobre su cuerpo, el trueno interminable surgió, el fuerte poder del trueno barrió, resistiendo frenéticamente el nido del caos. Sin embargo, el poder del nido del caos todavía penetra un poco, y quiere resonar con las semillas parásitas en los cuerpos de los tres de Juan Kim In. ¿Estás tratando de inducir la fuerza aterradora en la misteriosa espada óxido? Kim Chen tiene la sensación de que una vez que el nido del caos y las semillas parasitarias en los cuerpos de los tres resuenan, luego Juan Kim In. Los demás serán capturados instantáneamente por las semillas parásitas, y no hay lugar para la transformación. Pero una vez que se active el poder de la misteriosa espada oxidada, el propio Kim Chen también estará en peligro, porque Kim Chen no está seguro de poder resistir la erosión de la misteriosa espada oxidada. Si el gran gato negro está ahí, tal vez haya alguna manera. Kim Chen tiene una mirada feroz, pero es una lástima que el gran gato negro haya sido atacado por el ataque a la ciudad de Tunder, y Kim Chen ya lo ha dejado ir. Para el plan actual, Kim Chen solo puede confiar en sí mismo. Al ver que Kim Chen estaba a punto de despertar el poder en la misteriosa espada óxido, de repente, con una explosión, tres fuertes voluntades en los cuerpos de las tres personas de Juan Kim In surgieron frenéticamente, formando tres en el mundo. Fantasma. Estos tres fantasmas miraron fríamente el nido del caos en la distancia, y un terrible aliento surgió de sus cuerpos, como un dios. Inesperadamente, durante mi vida, podré ver el nido del caos de la raza de demonios alienígenas y ver que hay tanta arrogancia en mi raza humana. La voz del emperador supremo de la espada Long Long. Tung, su mirada barrió a Kim Chen, con emoción en sus ojos. ¿Este emperador espada supremo aún no está muerto? Jadeo Kim Chen. Siempre pensó que lo que entró en el cuerpo de Juan Kim In era sólo la voluntad restante del emperador supremo de la espada, pero ahora parece que no es tan simple. Joven, esta es la voluntad que contiene el origen de mi espera, y también tiene el último rastro de fuerza. El emperador supremo de la espada parecía conocer las dudas en el corazón de Kim Chen, dijo con indiferencia. Y luego sus ojos se posaron en el nido del caos. Viejos amigos, parece que todavía tenemos la última batalla, aunque el emperador de la espada suprema en este momento es sólo un fantasma, entre lo real y la ilusión, explotó. Con un aliento terrible, hace que la gente cambie de color. Mientras bajaba la voz, Len Ushuan y los dos fantasmas sobre Di Tianyi miraron a las dos personas debajo de sus ojos, y sus figuras explotaron, y el poder que transformaron en instantáneamente se vertió en el cuerpo de la hoja suprema emperador. Kim Chen podía sentir que el aura del emperador supremo de la espada aumentaba locamente, y al final, era incluso más aterrador que Kim Chen en este momento. ¿Es este emperador espada supremo un hombre fuerte en el reino sagrado? Kim Chen palpitó. Su poder en este momento está en el semisabio, no débil, y el aura del emperador supremo de la espada todavía está por encima de él, ¿qué pasa si no es un maestro del reino sagrado? ¡Bum! El emperador supremo de la espada quemó su poder frenéticamente, y de repente, un aura de espada que atravesó el pasado, el presente y el futuro se elevó hacia el cielo, cortando instantáneamente y dirigiéndose hacia el nido de demonios del caos. Este es un cuchillo que quema la vida y la voluntad, y también es el último cuchillo brillante de la vida del emperador supremo de la espada. Cuando este cuchillo cayó, el mundo entero pareció ser cortado por este cuchillo, y la conexión entre el vacío se cortó instantáneamente, bloqueando por completo el poder del nido del caos. ¡Puf puf puf! Sin la ayuda del nido del caos, el poder de la semilla parasitaria en los cuerpos de los tres Wan Kimming se disipó por completo. El fantasma del emperador espada supremo se atenuó en un instante, como si hubiera agotado todas sus fuerzas, y miró hacia abajo. ¡Hom! Las semillas parásitas en las mentes de Wan Kimming y los tres, después de ser bloqueados de la casa, se disiparon una tras otra, se convirtieron en puro poder mágico y se vertieron en los cuerpos de los tres. Este poder mágico contiene el origen del Grandao de la raza de demonios alienígenas, así como el poder absorbido por Wan Kimming y otros durante tantos años, y retroalimenta los cuerpos de los tres de Wan. Kimming. Las luces negras parpadearon y los cuerpos de los tres cuerpos de Wan Kimming mejoraron a una velocidad asombrosa. ¡Bum! ¡Auge! ¡Auge! Bajo la mirada de Kim Chen, el aura de los tres cuerpos de Wan Kimming se disparó de nuevo. Acaban de entrar en el Udi gigante al mismo tiempo, y también han alcanzado el reino del Udi pico al mismo tiempo, y han llegado a uno de los picos Udi. En la distancia en el vacío, el nido del caos sintió todo esto, ocultándose lentamente en el vacío, desapareciendo. Con un bufido ahogado, Kim Chen guardó la misteriosa espada oxidada y aterrizó en el suelo. Capítulo 2307. El secreto de la antigüedad. El nido del caos es realmente aterrador, y el poder transmitido a través del vacío distante hace que Kim Chen sea casi insoportable. Gracias al emperador espada supremo. ¡Wow! Hubo un destello de luz en la distancia, y Mo Yuan, que estaba corriendo de regreso, apareció de repente en el valle, su rostro cambió ligeramente cuando vio la escena en el valle. Maestro, ¿estás bien? Mo Yuan Bai dijo con nerviosismo, y luego miró al emperador supremo espada sobre Wang Kimming en estado de shock. Aunque el poder del emperador supremo espada se ha disipado, pero en la presión que se le escapó todavía lo decoloraba. Estoy bien, gracias a la acción del emperador espada supremo, de lo contrario, habría sido peligroso en este momento. Kim Chen palpitó. ¿Emperador espada supremo? Mo Yuan Bai miró al cielo en estado de shock, el nombre del emperador espada supremo, naturalmente había oído hablar de él, pero era una espada poderosa en el tiempos antiguos, incomparables en el mundo. ¿Sigue vivo el personaje? ¿Son los dos hombres fuertes de la raza humana actual? Una vieja voz provino del emperador supremo de la espada. Estaba extremadamente débil, como si fuera a disiparse en cualquier momento. Kim Chen, el señor de la ciudad de Tianlei, el joven, se ha encontrado con el emperador espada superior. Kim Chen saludó de inmediato. Era sólo que el emperador de la espada suprema había luchado contra el cuerpo alienígena en el reino secreto del demonio celestial, y fue suficiente recibir tal regalo de Kim Chen. Mo Yuan Bai también saludó apresuradamente. Dan el maestro del pabellón Mo Yuan Bai se ha reunido con personas mayores. ¿Pabellón Lordan Pavilion? El emperador supremo de la espada miró a Mo Yuan Bai, con los ojos perdidos. ¿Medio santo? ¿Podría ser que ahora mi raza humana en el continente Tianwu ya sea tan débil? Mo Yuan Bai se sintió repentinamente avergonzado. Mayor, ahora no hay un hombre fuerte en el reino sagrado del continente. Kim Chen entendió el significado del emperador supremo sable y suspiró. En realidad, debería haberse esperado que en la primera guerra mundial, los demonios alienígenas bloquearon el vacío de mi continente Tianwu, causando que mi humano carrera para perder el vacío de Uupo. La oportunidad es para hoy para este día. El emperador supremo de la espada sonrió amargamente. ¿Bloquear el vacío de mi continente Tianwu? Kim Chen se sorprendió y frunció el ceño, mayor, ¿qué está pasando? ¿No es porque el origen del cielo y la tierra fue dañado que no pudo nacer? ¿Es el reino sagrado fuerte? No, si es solo por esto, ¿a dónde fueron todos los santos poderosos del continente Tianwu? La historia del continente Tianwu hace decenas de miles de años parece haber caído en un período de oscuridad y desaparecido por completo. Esto obviamente no se debe solo a la fragmentación de los cielos, o que todas las potencias del reino sagrado en ese momento han caído. No importa cómo lo expliques, no puedes explicarlo todo. El emperador espada supremo no respondió directamente y dijo, no importa, el anciano está a punto de disiparse de todos modos, ¿sabes cómo llegaron los demonios alienígenas al continente Tianwu? No lo sé. Kim Chen negó con la cabeza. El lugar prohibido de los dioses de las artes marciales, debería saberlo, dijo el emperador supremo de la espada. Lo sé. Kim Chen asintió. La generación más joven también ha entrado en la tierra prohibida. Se rumorea que la tierra prohibida es una reliquia dejada por la antigua batalla del reino sagrado. Hay innumerables maestros sagrados que han caído. Esto llevó a la variación de las reglas en el área donde se encuentra la tierra prohibida, y esto ha formado una tierra prohibida tan aterradora. ¿Has entrado en la tierra prohibida, y no has muerto? Eh, el aura del alma en tu cuerpo está mal. No eres un adolescente. El emperador supremo de la espada miró a Kim Chen con sorpresa, y el cuerpo que estaba a punto de disiparse casi se disipó debido a la conmoción y las violentas fluctuaciones. U. Dio un suspiro de alivio y miró a Kim Chen en estado de shock. ¿Has entrado en la tierra prohibida, sería más fácil de manejar? La tierra prohibida apareció en la antigüedad, en la antigüedad, hay muchos fuertes en el continente Tianwu, y los fuertes en el reino sagrado son como una nube, muy fuertes. Un día, la barrera del continente Tianwu se rompió, y hubo un brillo divino que cayó del cielo y cayó sobre el lugar donde los dioses ahora están prohibidos. Debido al gran poder de esto, todo el continente Tianwu fue sacudido violentamente. El continente es el mismo en su conjunto, pero debido al poder de esta cosa, se divide en dos, transformado en el dominio marcial y los cuatro dominios inferiores, formando un cielo, como barrera. En ese momento, innumerables expertos en el continente Tianwu se alarmaron, pensando que se avecinaba un extraño tesoro, fueron a la tierra prohibida para investigar esta extraña luz, pero inesperadamente, la crisis había llegado, y la crisis no fue la luz diferente que descendió del cielo fue la potencia de los cielos que siguió a la luz diferente. Ese rayo de luz es extremadamente poderoso. Se rumorea que es un tesoro en los cielos. Causó que innumerables razas superiores y hombres fuertes lucharan en los cielos. Esta cosa cayó al vacío en la batalla y llegué a mi continente Tianwu, e innumerables potencias celestiales también entraron en el continente Tianwu con esa luz diferente en ese momento, con el fin de competir por la cosa de la luz extraña, se llevó a cabo una batalla aterradora en el continente Tianwu, y el núcleo de esa batalla era la tierra prohibida. Debido a esa batalla, se formaron muchas tierras prohibidas en el dominio marcial. El cañón de la muerte y otros lugares también se formaron debido a esa batalla. En ese momento, el continente Tianwu era como una nube, e incluso los maestros que ingresaron al mundo de Wu Povo y regresaron, y muchos maestros externos fueron oprimidos por las reglas en el continente Tianwu, junto con el pequeño número de personas al principio, no obtuvieron la ventaja, pero sufrieron grandes pérdidas. Pero a medida que descendían más y más poderes celestiales, el nivel de la guerra también aumentó, hasta la batalla final de vida y muerte. Esta batalla de larga duración comenzó con los débiles en los cielos fuertes. Más tarde, los fuertes en los cielos se volvieron más y más fuertes, pero a medida que se reparaba la barrera del continente Tianwu, los fuertes en los cielos estaban oprimidos. También se hicieron más grandes. Los amos de los cielos deben pagar el precio de una gran pérdida de fuerza si quieren entrar. Con la ventaja de los números y la supresión de los expertos celestiales por parte del continente Tianwu, nuestra raza humana ganó gradualmente la ventaja y finalmente fue aniquilada. La gran mayoría de los expertos en los cielos después de sellar a algunos maestros de los cielos, el continente Tianwu sólo se salvó. Y la tierra prohibida de Dios también se ha convertido en una tierra prohibida en el continente. Incluso si el más fuerte del reino sagrado entra, caerá en ella. Lo más triste de esta batalla es nuestra compañía humana no sabía nada sobre el extraño tesoro de luz. Kim Chen finalmente entendió por qué el emperador supremo de la espada se sorprendería tanto cuando se enterara de que había entrado en la tierra prohibida. En realidad, era un lugar donde incluso un maestro del reino sagrado caería. Y la tierra prohibida está realmente relacionada con lo fuerte en los cielos, en lo que Kim Chen no podía pensar. ¿Cuáles son las conexiones entre los cielos y el continente Tianwu, el mar de truenos, el tierra y los cielos? Sin embargo, Kim Chen sabía que el emperador supremo de la espada aún no había terminado de hablar, porque sólo estaba hablando del poder de los cielos, y no había mencionado la aparición del extraterrestre demonios. Efectivamente, el emperador espada supremo continuó. En ese momento, nuestra raza humana gastó un precio enorme, y después de grandes pérdidas, finalmente resistimos el ataque de los fuertes en los cielos. Lo que es extraño es que después de la guerra, no había fuertes en los cielos para continuar entrando al continente Tianwu, tal como pensamos en el continente Tianwu. Después de que estuvo a salvo, no pude pensar en la aterradora batalla en el continente Tianwu, que conmocionó a los potencias del continente alien demon cerca del continente Tianwu. Capítulo 2308. Núcleo continental el maestro del continente de demonios alienígenas descubrió los secretos del continente Tianwu. Para obtener los tesoros en la tierra prohibida, también invadió nuestro continente Tianwu. En ese momento, mi continente Tianwu fue porque luchar contra los fuertes en los cielos ha sufrido grandes pérdidas, y los poderes naturales no son lo que quieren. Qin Chen inmediatamente interrumpió. Mayor, ¿estás seguro? Los demonios alienígenas invadieron mi continente Tianwu es porque el continente alien demon también está en peligro. ¿Debe devorar el origen de mi continente Tianwu para permitir que el continente alien demonio continúe sobreviviendo? El emperador cuchilla supremo se sacudió su cabeza. Imposible. Es por los pesados tesoros de luz diferente en la tierra prohibida. Esto es reconocido por los expertos en mi continente Tianwu. Qin Chen frunció el ceño, pero lo que escuchó le dijo al supremo emperador espada. Lo que escuchó fue que el continente alien demonio también fue invadido por la potencia celestial. Para evitar que su propio continente cayera, la raza alien demonio había invadido el continente Tianwu. Pero ahora las dos declaraciones son completamente diferentes. ¿Hay algún problema aquí? Aún así, hay cosas que no sabe. Es mucho más duradero luchar contra la raza de demonios alienígenas que contra la potencia celestial. Aunque los maestros del clan de demonios alienígenas no son tan buenos como la potencia celestial, continúan invadiendo nuestro continente Tianwu, incluso por diez de miles de años. Un total de invadido muchas veces pero nuestra raza humana hizo todo lo posible para resistir a los demonios alienígenas del mundo exterior. Sin embargo, aunque el continente Tianwu se salvó, los poderosos maestros superiores en ese momento casi mueren, y los demonios alienígenas se aprovecharon oportunidad, la entrada y salida del vacío en el continente Tianwu fueron bloqueadas, y no se permitió salir a ningún maestro en el continente Tianwu. ¿Entrada y salida? Kim Chen se sorprendió. ¿Podría ser el paso del vacío de Wu-Po? Inmediatamente dijo. Hasta donde yo sé, la razón por la que el guerrero no puede atravesar el vacío es porque el cielo ya está roto. ¿Los cielos están rotos? El emperador supremo de la espada frunció el ceño. ¿Cómo es esto posible? Se veía increíble. ¿Eh? Kim Chen también estaba desconcertado. Se enteró de la población de Guzún que el cielo estaba roto, y también vio la entrada al cielo en las profundidades de la tierra santa de la sangre. Tenía un sentimiento, el antiguo venerable no le mentí. La edad de la aparición de los pueblos antiguos es en realidad incluso posterior a la del emperador supremo de la espada, después de la guerra de los demonios alienígenas y antes de la falla oscura de los diez mil años. En otras palabras, en la era en la que el emperador supremo de la espada hablaba de luchar contra las potencias celestiales, los antiguos venerables ni siquiera habían nacido, y después de que el emperador de la espada supremo y otros cayeran en el misterioso reino de los cielos, los antiguos talentos de Zún nacieron, y se encontraron con el experto que vino de los cielos conozca las noticias del mundo quebrantado. Hablando de eso, tiene sentido que el emperador supremo de la espada no haya oído hablar de la destrucción de los cielos. Sí, el cielo está realmente roto, afirmó Qin Chen. Podría decirse que las potencias celestiales de repente dejaron de llegar interminablemente, no sólo por la restauración de la barrera del continente Tianwu, sino también por un accidente en el cielo. El emperador supremo de la espada también estaba confundido. Sin embargo, no luchó demasiado, porque su energía no podía durar mucho, y continuó. La entrada y salida que mencioné no es en realidad el paso del reino del cielo del vacío de Wupo, sino el continente de Tianwu. Entrando en el vacío la entrada y salida en el medio. Qin Chen estaba aturdido. La entrada y salida del continente Tianwu entraron en el vacío. ¿Qué es esto? El emperador supremo de la espada explicó. Lo que dijiste sobre el vacío de Wupo es en realidad que la fuerza del artista marcial ha alcanzado un cierto nivel. El continente Tianwu no puede resistir esta fuerza, y repelerá al oponente y naturalmente se elevan a una posición más alta. La cara, que es el cielo, y además del cielo, hay infinitos vacíos y planos además del continente Tianwu. Además del vacío de Wupo, la potencia del reino sagrado también puede entrar en el vacío a través de esta entrada e incluso ir a otros lugares. El avión es como un maestro demonio alienígena entrando en mi continente Tianwu. De lo contrario, si el guerrero atraviesa el reino sagrado, solo hay una forma de atravesar el vacío. ¿Cómo puede el maestro de nivel maestro de la raza demoníaca alienígena invadir mi continente Tianwu? ¿No habrían entrado en los cielos hace mucho tiempo? Este. Qin Chen se sorprendió. Tengo que decir que lo que dijo el emperador de la espada suprema es extremadamente razonable. El mundo entero no es solo los cielos y el continente Tianwu. Hay dos planos, pero hay innumerables planos. Los artistas marciales se abren paso. Aparte de Wupo Void que entra en los cielos superiores, parece que no es imposible entrar en otros planos. La espada suprema emperador continuó. Cualquier continente tiene entradas y salidas hacia y desde el vacío. Después de que el continente Tianwu atraviesa el reino sagrado, pueden entrar y salir del vacío a voluntad desde ese lugar, e incluso explorar el mundo, pero los maestros de los demonios alienígenas han bloqueado este vacío, vívelo, convirtiéndolo en un callejón sin salida. Cualquier hombre fuerte en el continente Tianwu que intente escapar será decapitado. El propósito de los demonios alienígenas es hacer que el continente Tianwu nunca se desarrolle, porque en el continente Tianwu, la vida útil del reino sagrado fuerte es de solo 3.000 años. Si abandonas el continente Tianwu, puede deshacerse de Tianwu. Las reglas del continente han aumentado la esperanza de vida en decenas de veces. Los humanos pueden vivir 100.000 años. El emperador supremo de la espada dio una noticia que sorprendió a Qin Chen. Entonces, para el futuro del continente, los maestros del reino sagrado humano fueron a la muerte uno por uno, y los fuertes que fueron bloqueados del vacío fueron asesinados uno tras otro. Pero aún así, todavía tenemos que ir a crush, de lo contrario, solo puedes esperar a la muerte. Si chocas, hay al menos un rayo de esperanza. Una vez que tienes éxito, la vida útil puede alcanzar los 100.000 años. La base de cultivo se abre paso y regresa al continente Tianwu, puede traer vitalidad al continente Tianwu, pero no pasará. El continente Tianwu está completamente terminado. Qin Chen se sorprendió. Todo esto está más allá del entendimiento de Qin Chen. Resulta que contiene tantos secretos. No es de extrañar que en los últimos 10.000 años, no haya habido un reino sagrado fuerte en el continente Tianwu. Según el emperador de la espada suprema, un reino sagrado fuerte solo puede vivir durante 3.000 años bajo este cielo estrellado. Luego, después de que el origen del continente se dañe, el ex hombre fuerte ya se ha estrellado en el vacío y cayó, o la vida útil ha expirado, por lo que, naturalmente, no quedará ningún reino sagrado fuerte atrás. Sin embargo, aún así, la historia del continente Tianwu no debería haber sido criticada durante decenas de miles de años, creando un espacio en blanco. Hace 10.000 años, algo debe haber sucedido en el continente, pero el emperador supremo de la espada y Guzun Ren cayeron demasiado pronto y no lo sabían. Mayor, ¿dónde está la entrada y salida del vacío? Dijo Qin Chen con voz profunda. En el vacío sin fin, no sé exactamente dónde, pero debería estar en el extremo norte del continente, dijo el emperador supremo de la espada. Antes de que el continente Tianwu fuera cortado por la luz diferente, el continente era una pieza completa, y la parte norte era en realidad el núcleo real del continente Tianwu. El Wuyu de hoy es sólo por la luz diferente, lo que conduce a un infinito sin fin. La energía espiritual se reunió, y esto se convirtió en los dos núcleos de capítulo en el continente, y el dominio truncado del cielo del norte disminuyó gradualmente. Las palabras del emperador supremo de la espada inmediatamente le dieron a Qin Chen un inmenso horror. El norte de Esquilán resultó ser el núcleo del continente. Capítulo 2309. El fuerte sellado. De repente pensó en el reino secreto del demonio celestial, pensó en el antiguo Nandú, pensó en el pantano de la muerte negra, pensó en el reino secreto de la cordillera del ancestro demonio y Shengluo. La misteriosa espada oxidada en su mano fue obtenida en el reino secreto de Shengluo en la tierra de los cinco reinos. Hasta ahora, Qin Chen no ha podido entender el origen de esta misteriosa espada oxidada. Un tesoro es simplemente imposible, nacerá en un lugar ordinario. Pero ahora Qin Chen entiende que si Bei Tianyu alguna vez fue el núcleo del continente Tianwu, entonces todo esto se puede explicar. El corazón de Qin Chen de repente se volvió pesado. No esperaba que hubiera tantos secretos en el continente Tianwu. Realmente no es una tarea fácil romper verdaderamente el bloqueo de la raza de demonios alienígenas. Entonces, solo puedo confiar en ti ahora el emperador supremo de la espada, suspiró y miró a Qin Chen y Mo Yuan Bai. Aunque sus bases de cultivo no son débiles, están a los ojos del emperador supremo de la espada. Pero no es suficiente ver. Haré todo lo posible para esperar. Antes de encontrar el origen del continente Tianwu, es casi imposible para mí atravesar el reino sagrado. Qin Chen negó con la cabeza, y además de la amenaza de raza de demonios alienígenas además, tuvo que enfrentarse a traidores humanos como Shang Wanshi Er, de lo contrario, ¿cómo trabajaría tan duro para someter los poderes uno por uno? De hecho, si quieres atravesar el reino sagrado, además de comprender el origen de los cielos y la tierra, también puedes absorber algunos de los artefactos sagrados y la fuerza del origen del potencia caída, y tienes la oportunidad de irrumpir en el reino sagrado. Puedes ir más el reino secreto del continente, como el cañón de la muerte, la tierra prohibida, etc. En esos lugares, había innumerables hombres fuertes, e incluso hombres fuertes de los cielos. Si las posibilidades son suficientes, es posible que no puedan atravesar el reino sagrado. Por supuesto, el peligro también es grande. Caerás si no tienes cuidado. El emperador supremo de la espada obviamente también es extremadamente celoso de lugares como las tierras prohibidas de los dioses, este es un lugar donde incluso los más fuertes del reino santo pueden caer. Qin Chen asintió, este puede ser el último recurso. Ahora finalmente entiende por qué el soberano demonio ilusorio puede obtener la piedra del corazón del demonio, que claramente no es el continente Tianwu. Es muy probable que esta persona también haya entrado en el cañón de la muerte y otros lugares para obtener este tesoro que se puede obtener de los cielos. ¡No! Qin Chen se sorprendió de repente. ¿Por qué entró el maestro fantasma en el cañón de la muerte? Estaba aturdido. El cañón de la muerte, la tierra prohibida de Dios y otros lugares son las áreas prohibidas más peligrosas del continente. Cualquier fuerte bajo el mundo, sin una razón suficiente, es imposible entrar en estas áreas prohibidas, porque es casi igual a buscando la muerte. En el pasado, Ji Wuxue entró en el cañón de la muerte para encontrarse a sí mismo, Moi Wan Bai entró en el cañón de la muerte para encontrarse a sí mismo, y el propio Qin Chen irrumpió en la tierra prohibida de Dios en su vida anterior sólo para encontrar y resolver las venas muertas. Aprovecha la oportunidad del emperador Uru. ¿Dónde está el maestro fantasma? ¿Por qué entró en The Arkham John? Los artistas marciales normales, incluso el emperador marcial Pináculo, no entrarían a estos lugares peligrosos a voluntad, porque en comparación con lugares como el mar del trueno, entrar en el cañón de la muerte y la tierra prohibida es casi equivalente a la muerte. La mente de Qin Chen estaba llena de dudas. Durante los últimos 300 años, el único propósito de la potencia superior que entró en el cañón de la muerte fue para él. ¿Es este el soberano del demonio ilusorio también debido al cañón de la muerte? ¿Él entró? Qin Chen no pudo evitar sacudir la cabeza pensando en esto. Realmente pensó demasiado. Este soberano demonio ilusorio ni siquiera lo conocía, entonces, ¿cómo podría el oponente ingresar al cañón de la muerte por sí mismo? Incorrecto. Nunca he visto el verdadero rostro del maestro fantasma, entonces, ¿por qué creo que la otra parte no lo conoce? Además, Qin Chen también obtuvo la información de la ciudad de Esquilei, sabiendo que el maestro de la secta del demonio ilusorio en realidad tomó medidas para salvar la ciudad de Esquilei cuando estaba en peligro. Todo esto le dio a Qin Chen una leve sensación de que el soberano del demonio ilusorio parecía estar indisolublemente ligado a él. Qin Chen tomó la decisión de que la próxima vez que nos encontremos, definitivamente descubrirá la máscara del demonio ilusorio soberano para poder ver su verdadero rostro. Bueno, el último rastro de mi voluntad está a punto de disiparse. Te acabo de hablar del origen de los demonios alienígenas, y hay algunos detalles que no se han explicado. La voluntad se está debilitando cada vez más, e insistió. La entrada y salida del continente Tian Wu es la entrada y salida del encantamiento de protección del continente Tian Wu, y también es el lugar donde las reglas del continente Tian Wu son más fuertes. No es un lugar para entrar y salir, aunque las entradas y salidas se pueden entrar y salir libremente, pero esto es para personas de este continente. Las razas extranjeras que entren por la entrada serán rechazadas por las reglas y en gran medida suprimidas. Varía. La raza demoníaca ha estado tratando de deshacerse de esta supresión durante incontables años. El nido de demonio del caos también debería ser un método que se le ocurrió a una raza extranjera. Por lo tanto, el nido de demonio del caos no debe descender realmente el continente Tian Wu, de lo contrario será un gran desastre para el continente Tian Wu. Además, los reinos secretos del continente Tian Wu también esconden muchos expertos extranjeros. Todos son expertos extranjeros que irrumpieron en el pasado. Tienen fuerzas altas y bajas, pero en realidad no pueden amenazarlos. El continente Tian Wu sólo puede estar oculto en la oscuridad, o incluso sellado, pero una vez que llegue el nido del diablo del caos, estos maestros extranjeros resucitarán y saldrán de problemas. En ese momento, el continente Tian Wu inevitablemente estará desesperado. Llega el nido del caos, los maestros extranjeros saldrán de un apuro y resucitarán. Qin Chen todavía escuchó capítulo una vez. Si es así, entonces será problemático. Qin Chen es demasiado consciente de cuántos maestros extranjeros están ocultos en todo el continente Tian Wu. Es simplemente un ejército. Por ejemplo, había una gran cantidad de demonios alienígenas que sobrevivieron en el antiguo mundo Yu y el reino secreto de los demonios celestiales. De hecho, no tienes que preocuparte demasiado por los demonios y cosas por el estilo. De lo que realmente debes preocuparte es de aquellos que fueron sellados individualmente. La horrible potencia. A esos demonios alienígenas que han caído en muchos campos de batalla antiguos en el continente Tian Wu básicamente sólo les queda el alma. Incluso si resucitan, sólo pueden obtener poder al apoderarse de seres humanos. Por lo tanto, incluso si el nido del diablo del caos desciende, no pueden recuperarse para sus picos. Los verdaderamente terroríficos son los maestros de los maestros de demonios alienígenas que están sellados individualmente. En aquel entonces, los fuertes eran demasiado fuertes para ser decapitados, por lo que fueron sellados en todas partes del continente. Durante los últimos incontables años, su vitalidad y fuerza se han consumido y gradualmente murieron, pero no algunas personas nunca han muerto, y una vez que se desbloquean, ciertamente son muy débiles, pero bajo el alimento del Chaos Demon Nest, la base de cultivo se recuperará a una velocidad extremadamente rápida. Lo más aterrador es. Ya están familiarizados con las reglas del continente Tian Wu en estas decenas de miles de años de sello, y no estarán demasiado oprimidos. Mientras la fuerza se restaure al pico del año, realmente será el final del continente Tian Wu. El sello prolonga su vida útil, pero también consume su poder. Los que sobrevivieron son los superfuertes. Qin Chen entendió el significado del emperador espada supremo. Los que no eran grandes fueron asesinados por el sello, e incluso cayeron debido al final de su vida útil, y los que eran realmente grandes sobrevivieron. Recuerda, lo estás escuchando en Mao Sama, audionovelas. Capítulo 2310. Montaña Tianjin. ¿Dónde están los sellos, todavía tienes una impresión de mayor? Preguntó Qin Chen. El emperador supremo de la espada negó con la cabeza. Esos lugares sellados han sufrido cambios debido al paso del tiempo. Me temo que ya no se encuentran, pero los fuertes que pueden sobrevivir están destinados a ser sólo un pocos. El tiempo es el arma más poderosa. En decenas de miles de años, han sucedido demasiadas cosas, demasiadas para contarlas. De repente, Qin Chen pensó que se había encontrado con la recuperación de un anciano aterrador en el fondo del pantano de la muerte negra cerca de la dinastía Dawei. El anciano era aterrador. Si no fuera por las semillas parasitarias doradas en su cuerpo que tenía hace mucho tiempo que se lo llevaron los fuertes. Ahí, ¿también has sellado a un extranjero superior? Muy posible. Qin Chen frunció el ceño. Entonces, Tianwu Continen quiere romper esta situación, sólo para hacer preparativos a dos manos, uno es prevenir la invasión del Chaos Nest, y el otro es tratar de encontrar a los que están sellados y matar ellos, ya sea cuál, lo más importante es mejorar la fuerza de uno. El aura del emperador espada supremo es cada vez más débil. Buscando a los maestros sellados, Qin Chen frunció el ceño. Aunque el poder de su alma es aterrador, el continente Tianwu es demasiado grande. ¿Cuánto quieres encontrar a esos maestros sellados? La dificultad requiere mucho tiempo y puede que no sea posible encontrar el menor rastro. Pero si el avatar Qin Mo viene a buscarlo, puede haber algunas ganancias inesperadas. Y Qin Chen también pensó que sería extremadamente difícil para él evitar la invasión del nido del demonio del Chaos, y sería difícil incluso salir por la entrada y salida del continente, pero Qin Demon poseía el aura de un demonio extranjero. Quizás en esta batalla, habrá una actuación diferente. El único dolor de cabeza es que Mo Qin todavía se encuentra en el reino secreto de Thundersea, y no hay ninguna noticia. Y el tiempo de Qin Chen es demasiado precioso, déjalo ir a buscar a los fuertes, pero también depende de la suerte, buena suerte, es fácil de encontrar, mala suerte, tal vez incluso un año o medio de nada. Es imposible para él perder tiempo en esto en un momento crítico, y las ganancias superan las pérdidas. Lo único que se puede hacer es evitar la invasión del nido del demonio del Chaos. Tal vez, pueda recibir noticias de Shang Wan Shier y el señor de los demonios. Qin Chen no creía que Shang Wan Shier y el devorador del cielo no tuvieran noticias sobre la aparición del nido demoníaco del Chaos. Incluso les prestarían más atención. Siempre que los encuentren, es equivalente a encontrar el Chaos Demon Nest. Con un suspiro de alivio, Qin Chen dijo con calma. Mayor, entiendo. Los soldados vienen a bloquear y el agua está llegando. No es fácil para los demonios alienígenas invadir el continente Tianwu. Por supuesto, tenemos que proteger a Tianwu. El continente tampoco es fácil. Dado que no es fácil para todos, equivale a estar en el mismo punto de partida y en el mismo punto de partida. ¿Por qué deberíamos temerles? Es difícil decir quién puede reír después. Al escuchar esto, el emperador supremo de la espada miró a Qin Chen con asombro, es digno de ser el arrogante de esta generación. Él nunca ha avanzado. Él es capaz de mirar cosas complicadas así que simplemente. Ahora tengo algo de confianza en que tu generación podrá resistir de nuevo. Viviendo en una invasión alienígena. Me voy a disipar, ¿tienes algo más que preguntar? Emperador de la espada mayor, puedes sentir la ubicación del nido del demonio del caos, ¿verdad? Dijo Qin Chen solemnemente. Por ahora, encontrar la ubicación del Chaos Nest es lo más importante. No, solo puedo sentir que el nido del demonio del caos no está en el dominio marcial, y que el nido del demonio del caos no debería poder descender por completo en el continente Tianwu. Lo que hemos sentido ahora es el Chaos Demon Nest. Una fuerza que penetra en el plano, por lo que todavía tienes tiempo, dijo el emperador supremo de la espada. Qin Chen asintió, naturalmente estaba de acuerdo con la opinión del emperador supremo de la espada, pero cuando destruyó la semilla parásita, el nido del diablo del caos no vino, pero cuando fue el turno de Wang Kimming de destruirlos, el diablo del caos Nest se acercó. Arriba. Se puede ver que el nido del diablo del caos está infinitamente cerca del continente Tianwu, al menos, puede transmitir energía al continente Tianwu. Jóvenes, la tarea de proteger el continente Tianwu se les confía finalmente, el emperador supremo de la espada suspiró levemente, convirtiéndose en interminables puntos de luz y disipando el vacío. El cielo y la tierra están apesadumbrados, Qin Chen sintió el cielo y la tierra del continente Tianwu y parecía estar llorando por la caída del emperador supremo de la espada. El cielo y la tierra son sentimentales, por lo que, naturalmente, saben cuánto han pagado el emperador espada supremo y su generación por este cielo y esta tierra. Poco polvo, ¿qué pasó ahora? En este momento, Wang Kimming y otros recobraron el sentido y sintieron las escenas circundantes, y todos mostraron sorpresa. Pueden sentir vagamente el mundo exterior, pero estaban en el momento más crítico en ese momento, y su conciencia, naturalmente, no podía percibir el mundo exterior. ¿Sentiste algo hace un momento? Preguntó Qin Chen, tal vez podamos aprender algo de Wang Kimming y los demás. ¿Sensación? Wang Kimming frunció el ceño y asintió de inmediato. Sí, estábamos en el momento crítico en el que estábamos luchando contra la semilla parasitaria. Semilla parásita, pero luego derroté la incautación de la semilla parásita, y el poder desapareció llamando. Qin Chen está gratamente sorprendido. Sí, esa fuerza parece provenir del norte del continente, y no está en el dominio marcial. Ya no podré sentirlo. Wang Kimming negó con la cabeza. ¿El norte del continente? Qin Chen frunció el ceño. ¿Es la antigua capital del sur? Su pensamiento capítulo es la antigua capital del sur. En el universo del norte, Gunan es el mayor sospechoso. Parece que tengo que encontrar una oportunidad para visitar la antigua capital del sur. Qin Chen dijo en silencio. Por supuesto, antes de esto, Qin Chen todavía tiene el último lugar al que ir, ese es el salón de los aparatos. Solo dibuja el salón de aparatos. Ven aquí, entonces las fuerzas superiores en el continente Tianwu estarán completamente en la misma línea con él y lucharán contra el palacio brumoso. La situación es urgente. En el capítulo dos días, Qin Chen se llevó a Mo Yuan Bai y otros al palacio de instrumentos. Wang Kimming y otros fueron incluidos en el disco de Jade de buena fortuna por Qin Chen. Por supuesto, antes de irse, Qin Chen también fue a Wang Bao Lou y recuperó algunas cosas que una vez le pertenecía. En cuanto a lo que sucedió ayer en Dao Baye, Zhou Yuan Chen y otros lo sintieron naturalmente. Capítulo le preguntó a Qin Chen por un tiempo, y después de enterarse de que era una invasión de demonios alienígenas, Zhou Yuan Chen y otros el tiro es más vigoroso y resuelto. Solo dos días después, todo el edificio Wang Bao fue despejado por completo, y las fuerzas de Wu Long Chen, Zuzi Chen y otros fueron desarraigados, sin dejar nada. La noticia salió, y las montañas de mármol enteras temblaron, y la noticia se extendió como un huracán. Cuando la noticia de Wang Bao Lou se estaba extendiendo salvajemente por el continente, Qin Chen y Mo Yuan Bai ya habían llegado a la sede de Kirián, la montaña Tianjin. La montaña Tianzen es una montaña alta que se eleva por encima del cielo. Es la sede del Templo de las Armas, y también es conocida como el lugar más vigilado del continente. Toda la montaña Tianzen consta de 99-80 y una formación es de nivel superior, y se rumorea que también hay una formación sagrada heredada de la antigüedad. Incluso un maestro del reino sagrado puede no ser capaz de irrumpir en él. Montaña Tianzen, estoy aquí de nuevo. Si quieres luchar contra los demonios alienígenas, ese tesoro no debe ser tomado. Qin Chen está flotando fuera de la montaña Tianzen, sus ojos parpadean Jing Man y Mo Yuan Bai colapsaron en un solo paso. ¿Quién, invadiendo el terreno pesado de mi matriz celestial? Un grito agudo sonó, y al mismo tiempo, había figuras asesinas.